Pasar por ese lugar donde todavía no se han visto, los daneses por ejemplo no han hecho acto de presencia, nada implique desgaste y la verdad es que tienen un buen equipo con Bjarne Ries al frente, que además decían que venía bien Bjarne Ries ahí está Lars Mijelsen, el hombre que fue en el primer líder de la Vuelta a España, que pasa muy bien este tipo de repechos y que es un hombre muy rápido después en la línea de regada, es decir que es otro país con opciones para luchar se vuelve a cortar el pelotón como sucede casi siempre y hablando de daneses pues ahí les veíamos en la cola, vamos en la cabeza del segundo grupo Sí, eran los que intentaban neutralizar, ha sido un corte provocado sobre todo por ese parón que han realizado los corredores italianos que iban tirando y esa aceleración en la cabeza En la cabeza ahora Alberto Llaniz Barrutia, en la cabeza de carrera, en la cabeza del primer pelotón, del primer grupo, de nueve que perdió tres de sus integrantes, Zinchenko, De Jong, Ite y Siege que fueron neutralizados por el grupo principal en el que los italianos han llevado la voz cantante en lo que a persecución se refiere y además con éxito, con éxito, porque lo saben hacer muy bien y han reducido la ventaja pues rápidamente Llevamos ya 3 horas 23 minutos y 35 segundos de carrera en estos momentos Sí, pero también, sobre todo, han podido rebajar la distancia porque adelante pasan pero no es lo mismo ahora que quedan todavía tantas vueltas al circuito que si fuesen las dos, tres últimas vueltas las circunstancias hubiesen sido diferentes por eso una selección como Italia no puede relajarse tiene que estar mucho más atenta a estos tipos de cortes que te puede provocar un esfuerzo y que ahora, vamos a decir, va a ser subsanado porque no hay un buen acuerdo con los que van en la fuga pero si esas circunstancias se diese un acuerdo mucho mejor saben que tendrían que haber dado por lo menos una o dos vueltas más para conseguir neutralizar a los escapados En esta imagen área, enseguida veremos aparecer ahí están a punto de comenzar el descenso y ahí pues ya iniciando esa recta, ya les ven prácticamente un pelotón que se ha cortado Sí, sí, ahí falta la mitad del pelotón Muchísima, más, más, más de la mitad ahí falta muchísima gente vamos a ver dónde vienen los demás la diferencia ya está por debajo del minuto ahora bajará en esa cuesta que les conducirá nuevamente a San Sebastián ya hemos pasado el ecuador de la prueba en la mitad del recorrido Martel Busque, ahora sigue pasando como tú dices, Pedro, cuando se sube, no? pero cuando se baja, sí Sí, pero a mí me sorprende porque Martel Busque está un poquito colaborando para mantener la escapada viva y en cambio su compañero, su compatriota no pasa nunca, no? y sería, lógicamente, que fuese al revés que fuese al revés, sí, sí a lo mejor, no sé a lo mejor es que Busque no es el encargado de Alemania para luchar por el triunfo aquí todo el mundo habla de Udo Vols lo que pasa es que, como tú decías no es un circuito para Vols, no? Sí, no es un circuito es un circuito mucho más para aprovechar a los que son rápidos realmente de verdad, no? como Marcel Busque entonces, bueno, teniendo la oportunidad de tener un corredor que haya realizado la Vuelta a España que han pasado dos semanas y de nuevo compite pues le ha permitido recuperar las fuerzas gastadas y con tal... Sí, adelante Ramón con mucha urgencia adelante Ramón ha abandonado José María Jiménez bueno, pues primer abandono por otra parte bueno, hablaremos con él, supongo, no? Ramón, dentro de un rato acaban de confirmarlo por la emisora esperaremos que llegue hasta aquí para hablar con él supongo que se pasará por aquí se pasará por aquí, no sé igual se va al hotel directo y como sabe el camino igual no se pasa ni por ahí bueno, pues... efectivamente no está bien José María Jiménez, no? como... no era un circuito para él tampoco como yo, esto fue un hombre pero no era un circuito para él pero siempre se puede hacer una parte de trabajo aunque no sea para ganar él, no? siempre se puede trabajar para los demás pero estaba constipado con un principio de bronquitis decían que lo había superado y me da la impresión de que no ha sido así, claro además con este tiempo incluso eso podía ir a más, no? sí, yo creo que se le ha metido más miedo en el cuerpo por tener que soportar esos tormentones la Nibarrutia sigue encabezando ahora él está, este grupo de escapados y ahí se ve como Tony, Rominger, Extinto y Herbé van cerrando los nueve corredores una vez más pasando por el mismo sitio que él les conduce hacia la concha y luego se va a acabar la fuga en esta vuelta pero van a estar muy cerquita de ello el grupo en cualquier caso que permanece cortado no, incluso ya ha habido una aceleración ahí los italianos siguen tirando siempre hacia adelante les tienen muy cerca y quieren cuanto antes neutralizar a los nueve corredores que tanto trabajo les está dando en las dos últimas vueltas digo yo que no les van a coger en esta vuelta y es mucho decir por mi parte me parece porque ahora cuando tomen la curva hacia la izquierda todavía van a llegar vemos que la diferencia en estos instantes es de 28 segundos 28 segundos de ventaja de los nueve de cabeza con respecto al pelotón si no se acaba ahora tardará muy poquito en acabarse después del paso por línea de meta por décima vez quedarán nueve vueltas para el final cuando concluyan esta en la que se encuentran ahora los corredores 33 segundos bueno, una toma la mía era de 28 no hay gran no hay una sensible diferencia entre ellas ahí vemos como Francesco Faresín es el hombre que sigue encabezando en este pelotón buscando un poquito de colaboración por parte de algún compañero de equipo pero todavía no llega a esa colaboración Extinto pues ya un poco contento mirando hacia atrás como ya llega el pelotón y bueno, tratando de ganar tranquilidad pero en cambio pues hay Tony Romiguel de nuevo a su compatriota Meyer le dice que siga tirando que no pare que bueno ahora ya se ven son cogidos pero que hay que hacerles trabajar un poquito más ahora ya se ven ahora están todos en el paseo de la concha unos que han pasado ya por la pancarta del último kilómetro los nueve de cabeza que están a punto de entrar en ese túnel que hay entre la concha y Onda Arreta y los otros el pelotón que pasan ahora por la pancarta de un kilómetro vamos, hay nada casi nada hay de diferencia ya entre unos y otros la marea alta nuevamente nuevamente la marea alta que digo y a punto de pasar por meta vamos a esperar al paso por línea de meta iremos nuevamente a un corte publicitario se complementará la décima vuelta quedarán nueve por al final ya en la recta se encuentran los nueve corredores de cabeza les recuerdo que se trata de Ludo Dierkens Marcel Buss Eddie Baumann Lucas Cinto Sasa Herrick Pascal Herbe Tony Rominger Alberto Laniz Barruta y Roland Meyer el paso ahora el tiempo que llevan invertido hasta estos momentos los nueve corredores de cabeza un poquito más que llevará invertido el pelotón ahora concluyen tres horas y media a 38.562 de promedio el cronómetro en marcha ya tienen ahí al fondo también en la recta de llegada pues al pelotón ahora los italianos siguen apretando pero ya no es un trabajo tan de equipo y tan exhaustivo como el que han realizado hasta ahora porque ya han conseguido prácticamente lo que tenían previsto echar abajo la fuga solo falta el momento definitivo aunque esto se acabe pero la escapada está anulada eso está claro en estos momentos cuando pasa el pelotón encabezado por Faresin por Gianni Faresin por la línea de meta 28 segundos que eran los que ya había tomado antes de adelanto 10 vueltas cumplimentadas 9 para el final el promedio de esta vuelta de 42 kilómetros 406 metros por hora la carrera sigue estando muy interesante ahora tendrá una nueva vida unas nuevas aventuras una nueva forma ahí tienen a los 8 hombres que ahora son cabeza de carrera porque Tony Röminger se ha descolgado de ellos justo al paso por Boxing ha tomado con tranquilidad la bolsa de avituallamiento y bueno y meyer que pregunta dice ¿dónde está Tony? ¿dónde está Tony? que se me ha perdido pues no se ha quedado un poquito rezagado para ser alcanzado por el pelotón ahí le hacen señas los de la moto de asistencia neutra la verdad es que podía haberle avisado tienes toda la razón podría haber dicho ahí chico no seas que yo me quedo y que esto ya está condenado al fracaso tenían 28 segundos al paso por línea de meta y seguro que ahora tienen ya muy poquita ventaja pasa ahora otro de los hombres que se ha ido retirando otro británico que se va a retirar Wynn y bueno volvemos a ver a los 8 de cabeza en el box de la selección española ya está José María Jiménez que se ha retirado y cuando Ramón Pizarro lo considere oportuno pues estableceremos el diálogo con el campeón de España de fondo en carretera el Chava el corredor del barraco uno de los hombres que ha ido ganándose el cariño de los aficionados españoles en sobre todo en esta última vuelta a España pero también en el turno donde empezó de verdad pues a creer en sí mismo sí Ramón pues si os parece ya estamos en disposición de poder hablar con José María Jiménez la primera pregunta es obligada José ¿qué es lo que ha pasado? bueno pues que no estaba contando bien ya sabía toda la semana que no estaba bien y sobre todo pues que me estaba costando mucho sufrir porque bueno no tenía opción a mucho y la verdad es que he optado por retirarme porque aparte el circuito está peligroso iba muy incómodo durante todo el rato y bueno yo creo que lo mejor es estar por retirarme porque no tengo por qué ir yendo yendo en malas condiciones sin embargo incluso ayer se había apuntado una notable mejoría en tu estado físico bueno sí he tenido mucha mejoría sobre todo pues porque he tomado unos antibióticos muy fuertes y lo que sí que es verdad es que el catarro me ha mejorado mucho pero bueno eso trae el inconveniente que te resta mucha forma te quita muchas fuerzas y bueno yo sabía que durante toda la semana no había entrenado mucho por el catarro y sabía lo que me estaba exponiendo yo creo que me hacía mucha ilusión correr y entonces me han dado la gran oportunidad de correr pero todo el mundo sabía a lo que nos exponíamos no era tampoco un recorrido exactamente para tus características ¿verdad? aparte yo creo que tampoco era el circuito bueno para mí y eso también te quita mucha motivación para prepararte pero bueno a mí me había preparado después de la vuelta a España bastante bien sobre todo la primera semana lo único que bueno la segunda ya empieza con los problemas de la gripe y ha sido imposible y llevo casi una pena más que nada pues porque correr en España me hace mucha ilusión y una carrera de esta categoría es muy bonito sobre todo intentar determinar porque llevo que merece la pena bueno Faso y concluida la cita mundialista concluye también la temporada para Jiménez pues sí más o menos ha terminado sobre todo en carrera me queda corre criterios pero bueno eso más que nada son exhibiciones y llevo que poco a poco las puede terminar has hecho pues prácticamente 135 kilómetros de carrera ahí dentro de ese pelotón ¿cómo se ven las cosas? ¿cómo se ve el trabajo de los italianos? ¿cómo está el resto de la selección española? bueno pues la selección española está bien y sobre todo los italianos llevan el el trabajo de la carrera pero seguramente que alguien nos pueda sorprender porque bueno se han cogido la responsabilidad y esto no es como los equipos yo creo que en un mundial una selección no va a poder controlar una carrera y puede que algún corredor lo sorprenda ¿por parte de España todo bien por el momento? ¿todo bien salvando tu abandono? bueno pues sí yo creo que todavía tenemos opción de hacer algo y sobre todo pues yo creo que hasta ahora estamos atentos en todos los sitios y sobre todo ahí le han hicido la japada y esperemos que a ver si se hace alguna japada y entre alguno en la buena gracias José María Jiménez recordemos también el abandono del campeón olímpico el suizo Pascal Richard por problemas digestivos como digo como se han hecho amigos pues se han abandonado los dos al mismo tiempo ahí tienen otro abandono que se acaba de producir el del ruso Sergei Zinchenko que ya ha hecho su parte de la carrera como tenía que hacer y bueno la neutralización que acaba bueno que está a punto de producirse no estaban ahí justitos pero justo en el último instante arranca Alberto Lalit Barrutia con Pascal Herbe a su rueda y con el corredor alemán creo que no es Bus sino que es el otro el corredor Sacha Hendricks el que ha salido detrás de Alberto Lalit Barrutia que justo antes de la neutralización pues ha lanzado este ataque y ha salido hacia adelante Carlos ah no que Carlos está fuera de la moto perdónenme todos mis compañeros por darle paso cuando no debo pero era por ver si él estaba un poquito más cerca y nos confirmaba cómo se había producido este arranque estamos en la cuesta nuevamente de Ori Amendi en la ascensión en el transcurso de la décimo primer vuelta cuando pasen por línea de meta quedarán ocho para el final el ataque de Alberto Lalit Barrutia que se ha llevado Pascal Herbe justo cuando estaba a punto de producirse la neutralización el alemán yo creo que era el alemán como digo Sacha Herix el otro que iba en el grupo y la batalla que continúa porque ahí siguen produciéndose cortes aceleraciones ataques y esto hace sufrir al pelotón evidentemente así es bueno yo creo que sobre todo con este tipo de escapadas que se van produciendo va provocando un endurecimiento porque hay luego también Pascal Herbe y Lani Barrutia seguían insistiendo un poquito en mantener viva la escapada uno de los equipos que más está sufriendo hasta ahora en lo que se refiere a abandonos pues es el equipo ruso porque ya no tomaron la salida dos corredores y ahora pues hemos ido conociendo los abandonos primero Dimitri Konochev después de Vyazeslav Yabanyan y ahora Danric Inchenko un equipo potente como es este que ha perdido ya pues casi las primeras de cambio cinco corredores si bueno pero también es una selección que casi viene en los corredores de una manera individual o sea no vienen con la sensación de equipo muchas veces incluso no duermen no están ni en el mismo hotel hospedados y van a lo mejor a equipos o a hoteles donde están a lo mejor sus directores de equipo bueno la situación está bueno pues vamos a decir que el corredor este alemán Leani Barrutia y Pascal Herbe de nuevo pues buscando un poquito el que haya otros corredores que salten de atrás en el pelotón y tirar hacia adelante ¿no? buscando una escapada que de nuevo mantener sus posibilidades vivas porque la carrera de hoy tiene que mantenerse si se sucede en una escapada y al no ser un circuito excesivamente duro pues estos tres corredores siempre tienen su opción en la carrera lógicamente aquí Italia tiene que volver a controlar se les escapa de nuevo un poquito el caballo como se dice en ciclismo y tienen que que seguir tirando como se ve ahora mismo bueno la verdad es que esa reacción de Alberto cuando estaban a punto de ser alcanzados es buena ¿no? porque hace seguir hace obliga seguir trabajando los italianos si si fíjate que se acaban simplemente 28 segundos cuando pasaron por meta y parece que van a neutralizarse enseguida y en cambio es un circuito que te das cuenta que una escapada con poco tiempo de ventaja mantiene más tiempo viva la fuga de lo que en un principio parece ¿no? pues ese circuito ese repecho que tiene hace siempre que haya muchos cambios de movimiento dentro del pelotón y ahora se ve como también no solo es Italia sino Suiza también que parece que ha entrado suiza más que entrar lo que buscaba era un ataque el suizo ese que se ha puesto en la primera posición pero está bien ¿no? esto de que sigan obligando a trabajar los italianos que ahora atacan por su cuenta no es parecido me parece de nuevo que sigue tirando o Miquel Bartoli puede ser Miquel Bartoli es un hombre que no se pone a tirar se pone a atacar bueno ahí tienen los tres de cabeza son Shasha Herix de Alemania Pascal Herbe de Francia y Alberto de la Nicarutia ahí le tienen el corredor de once fenomenal vuelta a España no realizada por él en este año de 1997 estando cerca incluso de ganar una contrarreloj como sucedió en la última de Alcobendas donde solamente fue superado por Alex Zule que resultó el vencedor y Sergué Gonchar que fue segundo Sergué Gonchar que ha sido campeón olímpico la verdad es que la misma ruta también podría haber sido un buen representante para el equipo español en la contrarreloj del mundial aunque no sea un especialista bueno total ¿no? pero con la buena forma que tiene que bueno de hecho quedó por delante de Mauri y de Domínguez en la última contrarreloj de la vuelta si bueno pero Melchor Mauri dijo que no iba a disputar la top pero o sea que iba a tratar de hacer un buen test pero Carlos estaba mal no y que Melchor estaba trabajando mucho más que Leani aunque Leani lógicamente por su fortaleza que demostró era el hombre que tenía que trabajar siempre al final ¿no? y lógicamente cuando tú ya estás un poco más débil te has en trabajar al principio al final estás mucho más justito de fuerzas normalmente era un solo un comentario no es que quisiera con ello criticar en absoluto la decisión de la decisión de quién ha sido los representantes españoles de hecho Alberto no es especialista en la lucha contra el reloj y lógicamente los dos que vinieron Melchor Mauro y Juan Carlos Domínguez y que lo son por lo tanto era mucho más normal que uno de ellos o que los dos como sí sucedió pues fueran los representantes del equipo español en esa lucha contra el cronómetro ya que Abraham Olano pues no había podido estar ahí vemos como esos movimientos de la carrera ya ha ido provocando los italianos tratan de ir solventando esas situaciones complicadas que han vivido y bueno pues primero ya han tenido que neutralizar a esta pequeña fuga que han protagonizado Golano y Barrutia en todo momento bueno pues mucho para el final todavía pero va habiendo abandonos va habiendo equipos que van demostrando su fortaleza ahora vemos ahí en la bajada como han llegado a pelotonarse un montón de gente que se había quedado si no descolgada por lo menos para que habían perdido el contacto directo con los que les precedían el pelotón que se estira en las primeras posiciones y el ritmo rápido que se va marcando estiradísimo el pelotón y es que quieren acabar cuanto antes ya con esa fuga que tanto quebradero se está dando a los italianos y lógicamente yo creo que de nuevo se puede producir de un momento a otra otra fuga de otros corredores buscando bueno pues el protagonismo no vamos a decir pasajeros sino un protagonismo para ayudar a su equipo a su selección y que sean otras las que se vean obligadas a ir haciendo el desgaste siempre se hace en este mundial es un poco la carrera siempre a la contra el corredor o selección que no haya metido alguno de sus participantes en la escapada se va a ver obligado a trabajar y es la única manera de ir haciendo endureciendo poner un poquito dificultades a las distintas selecciones ahora son los franceses que se mueven y su hermano Nicolás eran los dos y al haber los que estaban ahí en los primeros lugares y como ahí de nuevo hay una nueva arrancada de un corredor me parece que era belga sí yo creo estamos mirándonos aquí es que en un momento aquí que tuvimos un problema que se nos cayó han saltado otros corredores y estos son lo que es cabeza de carrera ahora mismo hay un corte ahí que vaya a la ver pero que vaya a la ver con los otros escapados de la jornada se han juntado unos cuantos ahí en cabeza y hay reacciones por la parte posterior en el pelotón un alemán era el que arrancaba en ese momento bueno pues nada esto se estira se juega rápido los franceses ahora sí han visto un corte van muchos corredores van 6 o 7 ahí y ahí Melchor Mario ha tratado de reaccionar también lo que pasa yo creo que van a ser neutralizados era muy próximo y ahí uno que está intentando meter el chubajero hay unas mangas cuando te metes el chubajero en el bolsillo a veces te queda ahí un poco colgando y te puede meter en el freno trasero y te puede provocar una caída normalmente hay compañeros no era un corredor español que le estaba intentando solucionar el problema al holandés y se metió un pequeño hueco y como Francia sigue tirando ahí para ampliar pero realmente es que están es un corte y un motivo de interés y de obligar a trabajar un poquito a los que no se haya metido delante pero de hecho bueno pues los franceses con el pequeño de los de los Yolaver y con Christophe Mogot pues se han colocado ahí y el caso es que la batalla sigue planteada ¿no? sí, sí se va ahorrando muy fuerte el promedio sigue subiendo ahora ya de 38 kilómetros 874 metros por hora lo cual quiere decir que el promedio de la vuelta pues se ha vuelto a superar los 42 kilómetros por hora y bueno el pelotón estiradísimo como ven en este pase por meta y atención una caída atención una caída que se ha producido vamos a ver un poquito después justo donde el avituallamiento es donde se organizan los mayores follones en este caso es en el lado contrario donde se cogen las bolsas pero es donde se cogen donde pasan siempre los mayores follones es el último de la lista Martín Bastilla que le conocerán el corredor es Gloveno el que ven ahí con ese mallot verde que es el único que de momento se ha quedado ahí con la bicicleta fastidiada y sin bicicleta de repuesto su coche va al último su coche va al último y claro su desesperación es absoluta hasta que llega su coche ha decidido que abandona porque dice si no cuando quiera ponerme en marcha ya se ha acabado la carrera no, no, no le están cogiendo la bicicleta pero es el problema el problema de ir al coche el último claro como comentábamos mientras que ha llegado hasta ahí pues se ha producido todo ese follón bueno una caída que se ha producido justo ahí delante los miembros de la Unión Ciclista Internacional por ahí pues paseándose delante de nuestra cámara menos mal que ahí vemos una repetición de cuando ya está cayendo el tándalo da la impresión de que es un ganchón de los alemanes que van dos o tres ahí si es posible que hayan intentado bueno pues sobre todo cuando va a coger la bolsa ahí pequeño se produce adelante muy adelante da igual la venta de atrás sucede en todos los sitios y entonces luego había bidones que se habían caído también muchas veces intentas coger un bidón se cae y eso ha provocado sobre todo una mayor confusión y una caída sin consecuencias pero una gran confusión ahí en esa caída ahí está también Logan Yalader ¿no? no es el 38 si es Logan Yalader el 39 que es Richard Virenque y luego está los dos componentes que iban antes en la escapada y Nico Matans yo creo que son el ruso que hay ahí presente también es Uslamin este es el el alemán que iba en la fuga bueno pues una muy bonita escapada Sacha Herix que es el alemán que iba en la fuga el ruso como digo es el corredor del refín Sergei Uslamin ahí le tienen y hay cinco franceses Andrea Taffi el corredor del MAPEI que no es este este es Nico Matan el belga y Andrea Taffi es el único italiano representado y hay tres españoles ¿no? Alberto Lannis Barrutia Igor Gonzalo de Galdeano no yo creo que eso lo parecía que antes estaba Chente García Costa no pero eso fue el orden de pelotón y justamente Cedric Basseg es otro francés que está ahí el que fuera líder del Tour de Francia bueno vamos a ver si está llegando más gente cada vez veo más corredores está llegando más gente yo creo si, si no lo que pasa es estar organizando un poquito este es Igor Gonzalo de Galdeano hay un más Van Hessewy que es el holandés que va ahí y hay un australiano que ese sí que no he podido identificarlo todavía pero el francés está Herbe efectivamente ahí le tienen también está Pascal Herbe eso de que hay cinco franceses yo por lo menos he visto a Herbe a Nicolás ya lo ganó a la ver a Christophe Mogó a Richard Viren que ya hace iba a ser lleva casi toda la selección ahí metida está el corredor español el representante de Euskadi y Igor Gonzalo de Galdeano ahora vemos en estos instantes en cabeza es muy difícil que encuentren a la selección de francesa más colaboración porque con esa superioridad numérica ha entrado mucha gente los otros no van a querer pero Char también está Char bueno bueno si se ha metido aquí toda la Francia toda la Francia sí el Juan Carlos Domínguez me parece es que ha debido entrar un segundo grupo sí yo creo que ha debido entrar un segundo grupo porque ahí ha habido mucha más gente de la que antes habíamos visto pero bueno en cuanto a franceses pues están yo creo que casi todo ahí como tengan un poco dudas Francia la verdad es que la escapada esta se va a ir hacia adelante pero bueno yo creo que atrás van a reaccionar cuanto antes para que estos no no sea es una escapada pero que muy peligrosa y vemos que bueno nosotros afortunadamente tenemos buena representación pero vemos como en otros países otros no otro es una escapada de Francia eso está claro sí es una escapada de Francia nos pide paso Ramón Pizarro desde Boxes adelante Ramón sí estamos con Álvaro Pino antes de proceder a hacerle ninguna pregunta al técnico gallego vamos a confirmar el abandono de Martín Guastilla porque además de lo que habéis visto vosotros y lo que estabais diciendo de que su coche iba al último ha tenido todavía más simple la cuestión y es que le ha sucedido justo delante de la carpa de su equipo donde por cierto yo había visto unos instantes antes que le tenían preparado una bicicleta sin embargo no ha llegado y con un gran enfado se ha ido de la carrera Martín Guastilla bueno vamos con Álvaro Pino como estás viendo hasta el momento la carrera de la que se cumplen ya pues cuatro horas bueno en el momento ha empezado a haber un poco de movimiento hace un par de vueltas y bueno yo creo que hasta el momento pues va bastante relativamente tranquila no ha entrado en juego pues corredores importantes está empezando a ver ahora los primeros cortes y yo creo que a partir de ahora es decir seguramente en la próxima vuelta ya empezarán las elecciones como la francesa la italiana o los propios españoles pues a meter gente importante ahí con lo cual yo creo que el ritmo se va a vivir mucho más el recorrido bueno para tu pupilo para Ángeledo un hombre que además según ha confirmado el propio seleccionador debe ser el que remate el trabajo de todo el combinado hombre la verdad es que yo estoy hablando con él estos días a lo largo de estos días y está muy bien está muy motivado y lógicamente bueno pues está ilusionado seguramente pues no es un corredor con una gran experiencia en este tipo de carreras y sobre todo en un mundial pero que bueno que él yo creo que lo puede suplir sobre todo con las ganas y la ilusión que tiene estaba repito que muy ilusionado y vamos a ver si tenemos un poquito de suerte si no es con él o con cualquier otro pero es evidente que se llega a un grupo importante que puede ser uno de los corredores que tenga una cierta opción a medalla gracias Álvaro ahí se ve como Italia ha hecho un gran esfuerzo y al final no ha podido neutralizar y ha sido Bélgica la que al final va creo a dar por buen trabajo la neutralización de estos escapados que totalmente estirados pero que al final ahí se ve que así como si fuese un mismo grupo todo si además se van quedando parece que es un grupo pero Francia está mira ahí aprovechando lógicamente los hombres Brochar Locañalaver Tafi enseguida la rueda de Yalaver Igor González-Galdeano muy bien ahí en cuarta posición sexta estaba Juan Carlos Domínguez y este corte que estábamos diciendo que han salido de atrás hombres muy fuertes pero no han conseguido nada más que neutralizar unos pocos y otros que lógicamente se ve que han conseguido marcharse hacia adelante y Brochar ahí tirando con tanta fuerza que simplemente Igor González-Galdeano es el hombre que está uniendo a ese grupito que se había cortado bueno aunque no sea demasiado trascendente lo que ha pasado sí que es trascendente en cuanto al interés que ha habido sí, está demostrando lo que te estaba diciendo un poco aquí un equipo que tiene que trabajar mucho como lo ha pasado Italia luego en esa circunstancia ese ataque de rebote que se produce cuando son neutralizados lo acusas y lógicamente lo que le ha pasado ahora fíjate no tiene hombres para neutralizar esa escapada y ha sido gracias a Bélgica la selección que ha conseguido al final neutralizar si no a todos y una gran parte de esa escapada que tenía avisos de ser muy peligrosa escapada que sigue manteniendo viva pero bueno también es verdad que las diferencias son muy pequeñas ese gesto con la mano es que un hombre se descuelga y suele poner la mano para que se apalanque y pueda entrar es un gesto un poco de compañerismo que se da también en algunas ocasiones en la carrera el tiempo el pelotón en cualquier caso lo tienen súper estirado si, si esta vuelta habrá que ver esta vuelta habrán ido será muy rápido si, si, si porque fíjate aquí sí que se ha visto más velocidad en las otras parecía que no marchaban rápido y estaban siempre por encima de 42 kilómetros por hora y en esta sí que ha sido de auténtica locura muy rápido fíjate que continúan las cortes ahí muy rápido porque como sigue viva como tú dices la fuga está casi acabada pero bueno como los franceses han visto la oportunidad de hacer trabajar a los demás pues ahí con Logan Brochard en las primeras posiciones pues se ha movido la carrera este debe ser André Taffi Dufo que reacciona Domínguez creo que es y a la ver Brochard etcétera también se va a ir detrás sigue habiendo muchos franceses delante sigue habiendo mucho movimiento pero Taffi perdona Taffi ha atacado simplemente para buscar lo que eso lograron un parón para molestar para que se parara todo un poco que se quitaran a Brochard de ahí delante creo que me pide paso Carlos de Andrés adelante sí quería comentaros un par de cosas no sé si vosotros lo habéis podido ver pero ha habido una caída de Udo Boltz el corredor alemán no se ha hecho daño no parecía que se hubiera hecho daño y va a cola del grupo cuando han empezado todos estos ataques o sea que va le ha pasado en un mal momento para la carrera y además decir también que Bus también se ha descolgado ya poco después del paso de meta y probablemente va a abandonar ya me he podido colocar ahora detrás de este grupo donde como decís hay muchos muchos franceses bueno pues de momento vemos sí Carlos o si tenéis ya todos los corredores que van ahí identificados bueno teníamos a casi todos lo único que con esa nueva formación en la extensión pues supongo que algunos habrá descolgado pero no lo puedes contar no bueno está ahí también Dufo supongo que le habéis visto sí Dufo ya está vamos ya le habéis visto también está uno de los corredores del equipo ruso se trata de Uslamin y hay una pata ahora ya hacia adelante no te puedo ayudar más ya porque está llegando ya el grupo muy muy fuerte y hemos tenido que pasar en este grupo luego si no lo escogen enseguida seguimos identificándolos lo que se ha levantado es una ventolera impresionante no sean demasiado llanas asfalto seco en estos momentos cuando se han cumplido ya las cuatro horas de competición cuatro horas y tres minutos ahí está Richard Virenque tratando de no perder el ritmo que bien ha salido ahí el anagrama de la escudería Los Hierros estos motoristas habituales en las grandes pruebas bueno pues sigue ese corte con Andrea Taffi que no mira para atrás Igor González el segundo en entrar bastantes franceses que aguantan ahí fíjense este con el 24 es Betisberg un hombre que ha ganado recientemente el giro del Mendry Schiotto una prueba de un día en la cual tuvo que luchar muy duro para doblegar a los sub-23 italianos que ese día lo abordaron Marcus Ezber sería aunque tal vez le viene demasiado larga esta carrera es un buen sprinter el hermano pequeño de Betis que ha conseguido victorias en carreras menores brilló bastante por ejemplo en el Tour del Porvenir en las llegadas aunque también en la Guillermo Hotel no le viene demasiado bien un recorrido tan largo todavía un chaval bastante joven ahí como trata de protegerse Richard Virenque del viento Morembro Char en primera posición cuando entran ya en el paseo de la concha vamos a ver la ventaja cuando pasen por meta por décimo segunda vez décimo tercera vez ahí está Michelle Bartoli menuda planta tiene sobre la bici va en posición de contrarreloj prácticamente siempre Igor González Domínguez también estaba en principio en ese corte vamos a ver vamos a ver si adivinamos su presencia Joe Blancaer por parte de Bélgica otro corredor que llega muy bien muchos franceses Virenque Cédric va a ser el ilustre líder del Tour de Francia otro de los que se ha metido Lorraine Jalaber bueno parece que ahí hay discusiones Igor que casi se pelea y con otro corredor con uno de los franceses atención que parece que hay un parón no hay entendimiento qué raro qué raro que parece que no haya entendimiento ahí sigue Cédric va a ser en la punta pensando por qué no me relevan ahí parece que está Domínguez tratando de hacer la conexión hay 15 15-16 corredores y una ventaja a ver cuándo parece el grupo bueno pues parece que es un corte aparente sí sobre todo porque hay parón aquí atención que los daneses pasan a la acción no cuentan aquí con Sorensen así cuentan con Barne Ries y Dinamarca que tiene uno de los equipos completos Ries, Hamburger Brian Holm Klaus Moller Lass Mikkelsen Nikolai Bollarsen Frank Hock Soren Pettersen Mikael Kinev Mark Jakobsen Mikael Sandstone y Dani Johansson Soren Pettersen por cierto un hombre en la década de los 80 estuvo viviendo en España y compitió en algunas temporadas por ejemplo en el Vigar más aficionado y luego ya ha estado en equipos belgas y holandeses de estos de segundo nivel dentro del campo profesional algunos lo recordarán Mark Jakobsen era otro danés que estuvo pero no es este en concreto este es uno más joven de 25 años mientras que Soren Pettersen tiene ya 30 vemos el corte tirando los franceses Igor segundo siempre muy bien colocado y una vuelta muy rápida atención es una vuelta que se va a dar en 17-15 la más rápida de todas ellas esa es la media de toda la carrera impresionante el ritmo en esta vuelta ya está la competición lanzada y ahora son los belgas los encargados de tirar a pesar de que tienen representantes en la escapada por parte española Domínguez Igor González de Galdeano se ha cumplido ya el Ecuador hace unas vueltas nos quedan 7 en concreto ahí pasa Domínguez Betesberg por parte de Suiza se ha metido también en el grupo Rominger estuvo muy activo al principio a ver si alguno coge en el hábito de eventos sí Bartoli que está también por Italia un grupo súper interesante estas son las primeras unidades de un estiradísimo pelotón ahí en la vuelta anterior fue donde para su desgracia cayó Martín Jabastilla el único representante esloveno y amigos llegan las malas noticias vamos a tener que dar por finalizada esta conexión y a las 5 aquí seguiremos en San Sebastián trabajando para ustedes grabándoselo y a partir de las 5 verán el resto de la prueba puesto que ahora pasamos el directo es lo que prima en Eurosport Ruseschi contra Ivanisevic aléjense de la pantalla porque les puede venir un pelotazo de cualquiera de estos cañoneros Manuel Poyán les contaré esta final de Viena por mi parte Antonio Alix les emplazo para las 5 créanme que lo siento mucho bueno pues volvemos en la 2 también al mismo tiempo a seguir contándole la fuga aquella con que le dejábamos que bueno tenía un cierto interés porque los franceses ahí está un nuevo abandono Jonathan Botters el corredor norteamericano decía que la fuga aquella que tenía un gran interés porque los franceses habían suscitado una batalla planteada en la carrera pues ha sido echada abajo Fabrizio Widi el corredor del equipo Scriño el italiano del equipo Scriño ahora que la carrera ha vuelto a su calma después de la neutralización decía que ha habido una fuga de un grupo de corredores entre los que fundamentalmente estaban representados los franceses ahí estaban Yalaber Edebe Virenque Baser Tibut Brochar el otro Yalaber había dos suizos Liffoy Edber estaba Tafi estaba Bartoli estaba Matans Van Heswig en definitiva un grupo serio que obligó a trabajar mucho a belgas sobre todo a belgas y a los corredores daneses en la cabeza del grupo para echar abajo la fuga apenas llegaron a tener unos 20-25 segundos de ventaja pero ha vuelto a ponerse interés en la carrera ahora neutralizados cuando estamos en el transcurso de la décimo tercera vuelta quedarán para el final seis cuando pasen por línea de meta Ludo Dierkers uno de los hombres que estuvo fugado y que también ha abandonado la verdad es que los abandonos ahora son muchísimos Ramón adelante y vamos a dar relación de abandonos además del que acabáis de ver Ludo Dierksen también el suizo Roland Mayer el danés Danny Jonasson el estadounidense Jonathan Botters los rusos siguen perdiendo efectivos Alexander Gonchenkov y también el holandés Tristan Hoffman algunos de ellos los hemos ido viendo al paso cuando se retiraban en los boxes y los otros que nos completa Ramón Pizarro que ahora va a tener otros tres más que contarnos porque vienen por aquí de paseo un canadiense un colombiano y un australiano que se van a pasar a parar en el momento de pasar por la línea de meta el viento racheado que sopla con bastante intensidad en algunos momentos y que nos roba las listas dorsales vemos que tenemos alguna reserva pero poco a poco pues aquí se nos va volando todo y volando van también los corredores la verdad es que no para nada Italia ha decidido ponerse más ofensiva esta es Faresin porque ven que están haciendo un poquito están un poco a la expectativa y la expectativa es que siempre se les escapa corredores peligrosos y han decidido un poquito cambiar la táctica de carrera poniéndose un poquito más a la ofensiva no hay mejor defensa que un buen ataque y en este caso yo creo que es lo que está tratando de buscar Italia en estos momentos Boa Hamburger hay a rueda Dani Clavero el español en tercer lugar y cuarto ya no sabemos continuamente movimientos ahí en carrera la verdad es que en cualquier caso hablábamos un poco de que la carrera había ido muy aburrida al principio pero rápidamente se ha ido recuperando este es Max Canarz el corredor canadiense el promedio de la última vuelta ha sido de 46 kilómetros 570 metros por hora ahí aparece Alex Zulek el corredor suizo de 11 en los primeros lugares Cristian Heng ahí hay buena gente también moviéndose y ataques que se producen Dani Clavero y Chete García Costa el otro goleador español que figura ahí los suizos que siempre han estado muy activos también a lo largo de la carrera Antonio Rominger que siempre se ha movido mucho y el ataque de este corredor belga cuando Marcel Buss se va a parar también en los boxes cuando pase por línea de meta ahí vemos a Mauricio Fondries si Ramón pues Marcel Buss será el próximo abandono probablemente Jonathan Hall el corredor australiano que tan buena sensación aunque sea en la prueba contra reloj ya saben que reside en Guernica y es actualmente campeón del mundo de Decathlon como lo fue el año pasado campeón del mundo de Decathlon digo yo campeón del mundo de Duathlon que ser de Decathlon y ser ciclistas así que sería ya impresionante campeón del mundo de Duathlon que es eso de correr un ratito a pie y un ratito en bici un ratito largo claro en los dos casos bueno pues aquí ya no para la carrera la calma no va a existir más a partir de este momento los ataques son permanentes el movimiento que no cesa ahí vemos a Joplin caer en este momento metiéndose en un nuevo corte que se produce Berdietz es el corredor alemán que se encontraba en ese grupo en ese grupo de tres que se estaba produciendo que yo corte se estaba produciendo en estos instantes si continuamente de ataque la verdad es que el repecho es corto pero se está haciendo duro ahí se ve como los corredores sobre todo tratan es al estule el hombre que ha decidido arrancar han visto que que hay una situación de carrera ahí un poco confusa y quieren aprovechar a todos los corredores si Carlos formando un grupo ahora también en cabeza de unos 25 corredores pero de momento con distancias pequeñas respecto al peotón que viene estiradísimo en la zona esa de Falso Llano antes de iniciar el descenso de la peta bueno ahí la Siente García Siente García Siente García Ristule y un corredor holandés la verdad es que no paran los movimientos ahora precisamente probablemente como no hay un recorrido muy difícil este es Vierner Ries atención también se ha metido igualmente Richard Virenque que entra igualmente ahí Calhundemar es el corredor alemán y ese grupo que se está formando en cabeza lo van brochar los franceses aparecen también permanentemente en estos cortes que se producen corte de un corte si pero van saltando corredores de una manera individual ven que se va el grupo y se está viendo que las selecciones ya no pueden controlar muy bien este tipo de carrera y están viendo que siempre es mejor meterse en un corte para luego no tener que tirar atrás y todos quieren ser quieren tener esa misma situación el suizo es Rolf German Calhundemar es el alemán que figura ahí también en las primeras posiciones bueno la verdad es que la carrera está lanzadísima está loquísima yo creo que de nuevo en esta vuelta van a hacer una media altísima este es Meijer el hombre que ha estado escapado durante mucho tiempo yo creo que aquí saludando a unos paisanos suyos y bueno sentirse gratificado ese esfuerzo que ha realizado a lo largo de este campeonato pelotón de nuevo estiradísimo no para hay momentos de parones yo creo para una nueva organización y de nuevo es un corredor luego siempre que arranca sí Carlos ese grupo de 25 aproximadamente que decía ha abierto un poquillo más de agujero respecto a la cabeza del pelotón están luchando para ver si consiguen ahora coger ventaja sí además atrás en el pelotón ha habido un pequeño parón en la cabeza aunque siempre hay algún nuevo corredor que siempre intenta saltar pero ha habido un pequeño parón que lógicamente para el corredor o los grupos que el grupo que se ha marchado ahora mismo pues cuentan una opción de sacar más ventaja vamos a parecer a Vierne Risse Axel Mer es el belga ese que figura por ahí también en los primeros lugares no lo habíamos visto hasta ahora y está en carrera Vierne Risse y ya decía yo antes al principio como habían dicho que puede estar bastante bien incluso sí Carlos ahora que lo veo un poco mejor y he visto también así me ha parecido también a Gianni Buño colocándose sí a Gianni Buño va también así colocado Zule que veíamos pasar también Virenque que es este que mira hacia atrás que se incorpora ahí últimamente a este grupo también nombres importantes ahora ya no son nombres casuales los que aparecen son siempre nombres importantes ahí de nuevo me parece que es Michele Bartoli el hombre este último italiano que está entrando en ese grupo que acaba de saltar además del pelotón ahí se van incorporando todos los corredores de categoría en este grupo principal claro y aquí esto es muy importante en función de lo que luego pueda pasar depende de quien entre ahí pues puede depararnos efectivamente que luego no haya quien persiga por detrás cabeza de carrera en este descenso que nos conduce ya al centro de San Sebastián Alex Zule en que Buño los españoles que en el centro solo va por detrás viene alguno más intentando incorporarse Germán Germán el caso es que es una escapada muy a tener en cuenta atrás se tiene que organizar enseguida y de nuevo como hay muchos corredores de distintos países ahí adelante están ahí dudando están mostrando un poquito de instrucciones a lo mejor alguna selección a ver qué es lo que tienen que hacer Carlos está intentando llegar ahora es el que antes había comentado yo que había sucedido una pequeña caída es Uro Vols el corredor alemán y en este grupo como habéis dicho ya no sé a ver alguno que no hayáis podido decir yo creo que prácticamente los habéis visto todos ah está Michael Boger también el corredor holandés del equipo Rabobank y a ver alguno más que pueda faltar hay un colombiano también se trata se trata de ah Federico Muñoz Federico Muñoz y franceses veo a Virenque hay tres ¿no? franceses yo creo sí me parece que sí vamos Roig Brown Virenque y a ver si encuentro al otro a Richard le habéis dicho ¿no? a Pascal Richard no, no, no porque a Richard se ha retirado no puede ser no, no puede ser no, es Jarman es Roig Jarman y Alex Zule es Jarman sí está también Miquel Ebartoli como ya ha quedado dicho el es el el corredor belga ¿quién era el belga? el belga sí Axel Merk yo creo que es Axel Merk Axel Merk le ha preguntado a Virenque qué había que hacer y le ha dicho que no, que no tirara no, solo hay dos franceses Axel Merk y Richard Virenque así es Federico Muñoz que era el hombre que estaba tirando ahí por parte de Colombia y bueno pues que han hecho un hueco importante porque atrás se ve que ha habido un parón y de nuevo a ver quién es la nacionalidad o el país que decide controlar esa escapada se puede decir que ahí a lo mejor un poquito nosotros estaríamos obligados pero bueno tampoco demasiado aquí los distintos países participantes en este mundial no contaban mucho con la selección española profesional y esto bueno pues exime un poquito a nuestro país a lo mejor en ponerse a tirar pero si lo tiene que hacer cuanto antes es Gianni Buño el hombre que tira su rueda Asselmers Belga Miquel Ebartoli y distintos otros pero sí Carlos y ahora ellos han podido ver que están haciendo agujeros se han girado no les han visto que no había entrado el pelotón aún en la curva y más ganas para seguir luchando sí, sí la verdad es que llevamos dos vueltas de locura todo el mundo tirando hacia adelante Virenke Bogart es el hombre holandés que tira ahora mismo y ahí ven como la media bueno, bueno paso por línea de meta sigue subiendo la media de 39,825 la general ya y 45 a 45 288 la de esta vuelta ahí viene un australiano que está en situación intermedia entre unos y otros yo creo que es Scott Sunderland efectivamente es Scott Sunderland que viene ahí situado entre medias de los de delante y de los de detrás treinta y tantos segundos sigue corriendo el tiempo la verdad es que aquí no hay afán de perseguir ahora no, no, no aquí además a ver quién persigue porque delante va mucha gente 50 segundos 49 segundos los italianos llevan a Bartoli y a Buño los franceses llevan a Virenke los lances llevan a Ries los belgas llevan a Axel Merck a ver quién tira ahí delante quién tira ahí detrás parece que Italia ah bueno no están avanzando a ese ángel de la ayuda van a coger el avituallamiento era simplemente ese cambio de conformación en los puestos cabeceros del peloto los coches seguidores aquí aquí en los coches donde ahora va a haber esos nervios quién tira, quién no tira qué hago, qué dejo de hacer porque normalmente para neutralizar una escapada en este circuito ya lo hemos tenido ocasión de comprobar tiene que ser una selección muchos corredores cuatro o cinco corredores bien organizados y con ganas de sacrificarse y perder luego opción a lo mejor de estar entre los últimos bueno pues esos son los hombres que van en el grupo de cabeza me parece que nos falta ahora lo vamos a ver Michel Lapis el sueco que aparecerá en la segunda hoja y que es uno de los que creo que nos faltaba Hundemark no, no, que está así que no lo tenemos apuntado digo Hundemark y Vogels es el hombre que a 18 segundos no era como decía Sunderland sino Vogels es el australiano que figuraba por ahí en situación intermedia en la 18 segundos de los de cabeza con 30 segundos por de ventaja con respecto a los que marchan por detrás pero el nombre el análisis de los nombres que van ahí delante ha dicho mucho ¿no? porque son muchos de los que aquí contaban para ganar ¿eh? Ayani Buño Ayna Fis se veía ahí Chente García se le ha metido un papel y tratará de quitárselo ahora sobre la marcha curioso muchas veces qué cosas se te quedan pegados ahí Chente García Costa y le tienen ya se lo ha conseguido se había enganchado en el freno aunque luego salía un poquito para abajo colocado por el viento pero estaba enganchado en el freno y se ha hecho fenomenal especialista en escapadas en esta vuelta y aquí también pues ha aprovechado para meterse en esta de momento bueno Buño que trabaja en serio Gianni Buño es que Gianni Buño es un hombre que después de haber corrido la vuelta a España físicamente está muy bien y es un hombre que para las carreras las clásicas siempre se crece y ahora mismo en este tipo de escapada habrá que contar mucho con él sobre todo porque si llegan al sprint cuenta con una punta de velocidad que ya lo ha demostrado en otras ocasiones sobre todo cuando ha ganado los dos mundiales que ha ganado, ha ganado dos veces hay que contar con él logró su victoria en España cuando fue el campeonato en 1992 en el 91 en Stuttgart y en el 92 en España cuando Gianni Buño y al haber tuvo la gran oportunidad de su vida para ser campeón del mundo en el mundial de España pero Buño como tú decías pues se va a aprovechar en el momento exacto lo que tiene que hacer y así se pudo llevar ese segundo mundial así es y bueno pues yo creo que aquí Chente nunca va a entrar al relevo va a ser un hombre pues bueno que va a estar atrás aprovecharse vamos a decir de esa minoría numérica que lleva frente a otros países y estar a ruedad si se queja alguno pues decirlo Siente y el hecho de que haya dicho Viren que a Weston según nos decía Carlos el hecho de que haya dicho Viren que a Weston según nos decía Carlos que no colaborara que querrán una escapada mejor en la que no esté ninguno de estos eso ha sido momentáneo porque luego se lo ha visto como si que Viren que entraba ahí un poquito al relevo y Weston también pero bueno siempre es importante yo creo porque Viren que es un hombre que siempre le gusta correr a la contra ir al despiste machacar un poco al adversario los nervios pero yo creo que él siempre estará interesado un poquito a colaborar aunque también vemos como Suiza tampoco entra a colaborar todo el mundo se ha dado cuenta de la presencia que acabo de decir de Gianni Buño y Bartoli que es este corredor que es el que va tirando ahora mismo y no gusta nada son dos corredores italianos muy a tener en cuenta Michele Bartoli por su agresividad y su combatividad que tiene siempre en carrera y Gianni Buño por esa punta de velocidad y entonces bueno le están dejando un poquito ahora mismo ese peso de mantener la escapada viva y tengo la sensación que eso en el pelotón tampoco hay mucho movimiento mucho interés ahora mismo o de alguien en particular de dar caza a los jugados posiblemente vayan tirado ahí alguno pero de una manera pasajera ahora luce un poquito el sol cosa que lo agradece de todo el mundo y más que nadie los ciclistas si a Francia no le interesa esa escapada si me interesa la persecución no no pero muchas veces mira pues si eh si tiran atrás Francia me han escuchado me han escuchado tu amigo te vamos a poner seleccionador o director de un equipo de Francia para solucionar los problemas entre Janabelle y Virenque y si que ha puesto a trabajar Motet a sus chicos a la selección francesa en la cabeza del pelotón Charlie Motet es un hombre que se ha hecho valer mucho siempre cuando era corredor y tiene terreno que ahora que conseguir y organizar a la selección francesa cuesta mucho trabajo y hay que lograr su trabajo ahora mismo porque lo está logrando lo que pasa es que además empezó con buen pie con ese oro de Jalaber contra Reloj que siempre pues aunque normalmente un director no tiene mucho que ver en eso un seleccionador pero bueno siempre te hace sentirte más respaldado más a gusto porque las cosas empiezan bien no, eso está está bien claro por parte de cualquiera comenzar el seleccionador consiguiendo la medalla de oro pues te da mucha tranquilidad y también sobre todo autoridad frente luego a los corredores para crear ahí una disciplina adelante Ramón o trabaja más en el equipo holandés Steven de Jong así como los ucranianos que han perdido a tres de sus hombres bueno lógicamente en el momento que se ha empezado a acelerar la carrera sobre todo en estas últimas cuatro vueltas que el ritmo de la carrera ha crecido muchísimo los abandonos pues ya han estado ya más presentes por la velocidad y lógicamente también los kilómetros van pasando ya han superado más de 180 kilómetros de carrera y y los esfuerzos los van acusando sobre todo ahora hay que recordar que estamos a final de temporada y hay muchos corredores que no solo le falta la chispa sino las fuerzas necesarias de afrontar un mundial con garantías físicas de de poderlo terminar incluso Francia siempre es la selección que que va tirando ahí en todo momento Logan Rousse es el hombre que que ahora mismo es cabeza en este peloto pero lógicamente vuelvo a decir nunca puede ser una caza de un hombre individual como mínimo son necesarios cuatro corredores para ir reduciendo poquito a poco ventaja ahí se ve a Charlie Motet desde el coche dando instrucciones sobre todo indicando que adelante no hay una buena organización y que no perdáis esos relevos porque al final se puede coger Cedric Basel es el hombre que ahora mismo se queda tirando 39 segundos como pueden observar ustedes ahora mismo ahora pues de nuevo una vez más afrontando ese repecho Gianni Buño decía yo que recordarás que el año pasado los franceses tuvieron ahí un problema de decisión en un momento determinado que les impidió a lo mejor que al haber hubiera hecho un mejor puesto porque se formó la escapa de aquella había algún francés por delante no supieron muy bien qué decisión tomar y se complicaron las cosas en el momento crucial de la carrera sí, sí ahí tenían que haberse organizado como lo han hecho en el día de hoy cuanto antes y el año pasado no supieron siguieron corriendo de una manera muy individual nodo de equipo y eso es lo que provocó sobre todo a lo que ha hecho a lo que ha hecho a la carrera haber contado con una mayor opción de victoria nuevos abandonos han pasado además aquí hace un rato un grupo de unos ocho corredores y lógicamente mira, pues Pascal Herbe como hombre más significativo adelante Ramón sí, efectivamente Pascal Herbe Miguel Arroyo el mexicano por parte de Bélgica Gerd Van Bohn y Peter Farazin además de un corredor alemán que me parece que es Tobias Steinhauser así es lo es porque hemos estado viendo ahora mismo aquí las pantallas desde las pantallas la carrera sigue Gianni Buño pues haciendo una labor un poco de gregario sobre todo por Miquel de Bartoli es un hombre que no le gusta mucha tensión aunque yo creo que en esa escapada es un hombre muy a tener en cuenta Vicente García como siempre también expectante al igual que los corredores holandeses y suizos y Francia aunque Mirenkara se ve ahí a rueda de Gianni Buño pues si hay alguna aceleración que es provocada por Vianer Ries ahora mismo que prueba fortuna arranca muy fuerte y Mirenké que decide arrancar por él cuanto antes adelante Carlos si ha coincidido cuando los coches estaban haciendo adelantar a los coches lógicamente ha visto que estaba llegando el grupo y ha querido probarlo pero hay una reacción bastante rápida por parte del grupo de cabeza que no creo que vaya a tener muchos problemas para cogerle nuevos corredores atrás está la parte trasera ya del pelotón corredores que ya no pueden seguir con esa velocidad que se está viviendo en estos momentos y ceden terreno ahora es que a estas alturas de la temporada ya a estas alturas de la carrera no lógicamente se endurece mucho el recorrido y se va pues que mucho trabajo salir se va sufriendo el chate García Costa y Federico Muñoz son los dos que están cerrando el grupo el colombiano que militara durante muchos años en las filas del equipo Kelme y que ahora pertenece pues al flag bueno no era al Kelme pero el Kelme de Colombia es el Flavia Telecom allí pero se mantiene la pelea constante tiene esa lucha sin interés el hecho de que en esta fuga hay entradas hombres como Bartol y como Ries por ejemplo pues limitan el desarrollo de la carrera para la rapidez en la que se pueda correr en este grupo de cabeza los suizos también con su presencia pues moviendo bastante las cosas bueno el hecho es que viene Ries después de esa crisis que pasó en el Tour de Francia y que decía que prácticamente iba a cerrar su temporada yo creo que ha tenido ya oportunidad de recuperar porque bueno se le ve muy competitivo igual que nos llegaban esas informaciones que estaba muy bien yo creo que lo está demostrando ahora mismo además con ese ataque que ha realizado sobre todo buscando un poquito bueno pues romper esa armonía que hay en el pelotón porque solo eran pocos los corredores que tiran y Arante es un hombre muy competitivo y le gusta buscar esas opciones de victoria por medio de una escapada pero lógicamente ahí Virin que también es un hombre muy habilidoso cuando se trata de ir el escapado en un grupo ha reaccionado inmediatamente para no dejarle marchar demasiado lejos ahora parece que ya sí que entran un poquito muchos más corredores han entrado a colaborar todo provocado pues por lo que decía de ese ataque de Viener Ries se han hecho a todos entrar un poquito en los relevos se han enfadado y quieren ir a por él claro no solo que hayan ido ya a por él sino sobre todo que solo se veía principalmente que de Italia la selección que iba tirando y bueno pues de pronto han visto todos que estaban prácticamente a punto de ser neutralizados y han decidido mantener un poquito sus opciones en la carrera manteniendo si puede ser un poquito más esta escapada y por eso yo creo que han entrado todos ahí al relevo en estos momentos pero vamos tampoco se ve una buena organización ahí se ven muchos huecos y no lo tienen muy claro adelante yo creo que al final Francia va a dar con su con su trabajo va a dar buen fin neutralizando esta escapada así Carlos muy interesada en esta fuga es Bartoli sale a cualquier ataque que se produce ahora mismo había tomado un poco de ventaja Junderman rápida reacción por parte de Michele Bartoli y Buño ahora el otro italiano de la fuga cerrando el grupo es que la verdad es que la verdad es que para Bartoli o para para Ries yo creo que es lo mejor que les puede pasar esta fuga no puede plantarse una situación de carrera salvo que se fueran ellos solos pero no puede plantarse muchas situaciones de carrera que les favorezcan más que esta que vemos ahora ya lo que pasa que tampoco interesa llevar a muchos corredores a rueda porque lógicamente se van a aprovechar de su esfuerzo ellos son hombres ofensivos y tienen que marchar siempre de una manera un poquito más indudable Jani Buño tira hacia adelante ve que ahí está Alex Zule que no repetimos muy a menudo que también se encuentra ahí Alex Zule lo mismo que Rollerman que son los dos corredores suizos que se encuentran en este grupo ahí va Zule precisamente con Federico Muñoz y con Ries que son los que habían perdido contacto con los hombres que van delante la verdad es que la carrera después de un principio muy aburrido luego ha tenido un interés enorme porque se ha hecho fuga siempre que han hecho trabajar a los corredores aquella primera serie en la que había doce hombres y en la que estaban entre otros por ejemplo Tony Rominger estaba también Alberto Lanit Barrutia y obligaron a trabajar mucho a los hombres que les persiguieron los franceses con Pascal Hervé estaban también representados los belgas con Bommans y con Vincenco también estaba Marcel Bus luego la segunda fuga ya fue con el protagonismo fundamental de los franceses estaban Virenky y Jalaber pero estaba también el otro Jalaber estaba Tibut estaba también por parte de los italianos Andrea Taffi estaban Domínguez y Igor González de Galdeano por parte de los corredores españoles en la que los franceses hicieron tensaron mucho la carrera y obligaron a trabajar a gente por detrás belgas y daneses sobre todo ahora se ha conformado esta otra nueva fuga en la que los franceses a pesar de tener a Virenky presente en el grupo delantero pues están trabajando detrás para perseguir porque Virenky no mostró un interés muy bueno en esa fuga en la que se encontraban pues hombres como viernes Ries hombres como Niquel Ebertoli como Gianni Buño con Max Elmer hombres peligrosos evidentemente para las aspiraciones del francés en el desarrollo de la carrera Alex Zule o Roll German también más Van Heswig es otro hombre que se encuentra ahí presente que se va a quedar ha hecho un gesto que no con la cabeza aparece que intenta reaccionar pero va con poca le han cogido de unos metros y está ahí dudando además aquí ya sabes se está dando un poco de viento de cara y yo creo que a ver si ahora hace un nuevo intento por intentar llegar pero yo creo que no que se le va a la gente Michelle Laphis es otro hombre que se encuentra ahí Udo Bolls ya ha referido y bueno pues Alex Zule todos ellos en definitiva pues un grupo de gente yo es que Alex Zule ya me daba la sensación que no iba a sí, ya se había quedado antes es extraño yo creo que alguna enfermedad debe tener sí, pero alguna enfermedad porque ya lo de la contra lo vamos a decir puede ser una sorpresa después de haber ganado la Vuelta a España pero ahora mismo las circunstancias de carrera que están están sucediendo Frederick Weston en la primera posición y precisamente el que cerraba el grupo en estos momentos es Misa del Boguer el corredor holandés el suecolacis el Chete García Costa está empezando ahora ¿no? ha pasado un poquito a los relevos porque siempre ha ido el último cerrado del grupo sí, pasa tampoco es que haya un gran incremento de la velocidad pasa, por decir que pasa y ahí además está muy cerquita ya la escapada y pasa sobre todo para hacer trabajar un poquito más a esa selección de Francia que lo que se trata es de eliminar los corredores es lo que te digo yo o sea aquí se trata de eliminar un poquito a corredores o a selecciones metiéndote en una escapada y que sean otros los que tiren el paso por la línea de meta 40.061 ha subido el promedio de la carrera 4 horas 42 minutos 59 segundos como van el promedio de la vuelta ha sido de 43 kilómetros 576 metros por hora y el equipo francés al copo 16 segundos la ventaja conducido por Logan Roos el pequeño corredor francés del equipo TV bueno la escapada está prácticamente anulada los franceses no se sentían conformes con la presencia de Viren que la escapada pudiera ser buena quedan todavía para el final pues 5 vueltas en este momento y por lo tanto pues quedan muchísimas cosas por pasar ahí les vemos ahora con el control de avituallamiento a los corredores pocos van a cogerlo los franceses que pasan ahora encabezando el grupo perseguido y el bueno un punto final a una nueva vuelta un promedio que se ha ya disparado a más de 40 kilómetros por hora porque ahora han vuelto a rodar a más de 43 enseguida estamos de nuevo con ustedes después de un nuevo corte publicitario entramos en la parte más sustancial de la carrera quedan aproximadamente unos 70 kilómetros para el final y casi todo por pasar a pesar de que ha sido muy duro y vimos cosas muy bonitas ha dejado de llover sopra al viento pero se ha secado práctica en el mezzo de corsa ancora c'è in atto una fuga con un gruppetto molto interessante anche se però la fuga sta perdendo consistenza per quanto riguarda il suo vantaggio ci sono Bartoli e Bugno per quanto riguarda gli italiani Riz Gedond adesso adesso però da questo gruppetto vedete che sono usciti Piranque Undermarque Merckx Bugno e Gedon che hanno anticipato i tempi prima che avvenisse il ricongiungimento erano passati alla conclusione del quattordicesimo giro con un vantaggio di soli 16 secondi ecco allora che questi cinque uomini fra cui anche Gianni Bugno hanno cercato di evitare il ricongiungimento comunque i fuggitivi erano a Bartoli Bugno Riz Gedon Viranque Zull Sperg Garzia Costa Axel Merckx Mugnoz Yermann Undermar Bölz Bogers e Laphis avevano raggiunto un vantaggio massimo di 50 secondi questa azione si era verificata subito dopo che era stata annullata la precedente azione nata dopo la caduta di Martin Vastia e che aveva praticamente proiettato quasi tutta la nazionale francese in avanzcoperta c'erano un paio c'era soltanto Tati per quanto riguarda i corridori italiani poi è partita questa azione con Bartoli Bugno Riz Gedon Viranque Zulle Sperg Garzia Costa Merckx Mugnoz Yermann Undermart Bölz Bogers e Laphis quindi una situazione molto pericolosa ovviamente adesso da questo gruppetto sono venuti fuori cinque uomini fra cui ancora Gianni Bugno il loro vantaggio è di 30 secondi nei confronti del gruppo quindi a 4 giri e mezzo circa dalla conclusione ancora una situazione estremamente fluida con una gara che sta mantenendo fede alle migliori aspettative direi le aspettative forse che nessuno osava sperare che ci fosse il timore di una corsa monotona di una corsa anonima era fortissimo considerando quanto era avvenuto con gli juniors e con i dilettanti e con questo circuito considerato facile in realtà invece l'interpretazione data dai protagonisti di oggi è stata tale che la corsa si è mantenuta su livelli altamente agonistici e adesso tutto è ancora da decifrare tutto ancora può succedere compresa anche la paventata conclusione soluzione in volata ma anche se ed è molto difficile comunque che avvenga anche se la soluzione finale sarà quella della volata generale ugualmente sarà coronamento di un bellissimo mondiale un bellissimo mondiale che comunque porta al comando cinque uomini di grosso spessore Bugno due volte il campione del mondo Ghedoni il vincitore della Paris-Giroubaix Virenc che ha corso sempre l'attacco il tedesco Undermatt e il belga Merckx se si fosse trattato del padre non ci sarebbero dubbi sull'esito finale di questo campionato del mondo campionato del mondo che vive su continui colpi di scena Bugno Bartoli Ries Ghedon Virenc Zulle Garcia Costa Merckx Jermann Undermattx Boltz Bogert Lafis Mugno Fernandez all'attacco il gruppo non concede spazio e già si chiarisce con il recupero dei francesi che non è Virenc il leader della nazionale transalpina No il leader Jalabere si è capito chiaramente con questa azione una fuga importantissima per l'Italia andava più che bene con Bartoli e Bugno i francesi erano sì con due uomini però battuti hanno fatto bene i francesi Bugno in testa in una giornata con condizioni atmosferiche che il due volte campione del mondo vincitore di un giro d'Italia non gradisce assolutamente proprio tu avevi detto con la pioggia col vento con queste condizioni invernali Gianni Bugno può poco sperare da questa corsa invece a dimostrazione intanto vediamo Farsin nelle prime posizioni del gruppo invece nonostante queste condizioni atmosferiche dimostrando che la classe non è acqua Gianni Bugno è andato all'attacco prima insieme a Bartoli adesso da solo abbiamo questa situazione Bugno Ghedon e Virenca due francesi Virenca terzo al Tour de France vincitore del Gran Premio della montagna Ghedon il vincitore della Parigi Rubè Undermach il tedesco e Axel Mer siamo nel transcurso della decimomquinta volta encabezan carriamo questi corredori c'è un Demar Richard Virenca Gianni Bugno Axel Mer e Frederic Weston due francesi un belga un italiano e un alemai ancora non tiene molta ventaja in torno al medio minuto con respecto a un pelotone in cui i suizos e i holandesi hanno tomato la responsabilità della persecuzione estan in la ascensione a este alto de Oriamendi vamos a ver la diferencia al paso y enseguida vamos con Ramón Pizarro que nos sta pidiendo una nova conexione vamos a esperar a esa referencia del paso por ese lugar por esa cima del alto de Oriamendi desde all'es quedan unos 6 km todavía hasta el final de esta decimoquinta volta y quedarán luego 4 para el final se mantienen 23 segundos ahora la ventaja los suizos conducen la persecuzione Ramón adelante simplemente para ofrecer dos detalles complementarios el abandono del corredor belga Carlo Bommans los belgas pierden así un nuevo efectivo tienen ya 4 bajas y también reseñar el pinchazo que hace unos minutos sufría Alberto Leonid Barrutia le esperaron Marco Serrano e Igor González de Galdeano no han tenido problemas los 3 españoles para reintegrarse al grupo ahí veíamos a Richard Virenque que también tenía algún problema con algo que parecía que se le enredaba bueno algo que hacía de esto que habitualmente suele hacer Axel Meir con Frederic Weston ahí hablando ver que este año está corriendo con el equipo italiano Polti hablando con Frederic Weston que corren a Fransé de Gé Richard Virenque que es integrante del equipo Festine que viene de decirle ya algo a su compañero y Gianni Buñu y que hay un demar que que marchan por delante si Ramón se acaba de retirar Alex Zule bueno pues no sería malo si no sé si entrevista o no pero por lo menos saber que le pasa ¿no? porque como decía Perico no estaba bien tampoco el otro día y hoy ha vuelto a demostrar que tampoco ¿no? me indican que está en el autobús de la 11 me voy a acercar hasta allí a ver si puedo averiguar algo muy bien pues hay Richard Virenque ahora pasando al primer lugar y efectivamente como decía Pedro lo de Zule del otro día a pesar de los dos pinchazos más que dos pinchazos fueron dos reventones casi lo de Zule del otro día reventones quiero decir de las ruedas no reventón suyo aunque él tampoco anduvo bien y eso eso tiene que ser por algo ¿no? no se encontraba en muy buenas condiciones supongo y hoy ha aguantado ahí se ha metido en esta fuga se ha quedado de ella y se ha ido para casa algo tiene que ser algo tiene que ser porque sobre todo lo de hoy lo del otro día pues no pues dos pinchazos te puede romper un poquito tu ambición o sea te puede romper anímicamente y tu ambición en la carrera ¿no? porque sabes que una contra la eso ya te puede privar de conseguir el galardón que sería ser primero conseguir la medalla ¿no? pero hoy en cambio era más sorprendente ¿no? porque se le veía cuando iba la escapada que decía su compañero que no entras a relevar eran dos suizos y se puede decir que a Alex Zule le interesaba mucho esa escapada que se mantuviese viva entonces me estaba sorprendiendo pero digo bueno tampoco sabes qué disciplina o qué hay en ese equipo suizo en este mundial ¿no? y el hecho claro ahora mismo pues es que físicamente iba mal porque cuando se ha quedado él solo sin nada haber ataques simplemente de la misma velocidad que iban imprimiendo en esa fuga de nueve corredores se ha quedado él era el signo que que pasa alguna enfermedad porque si no no sería nunca normal estos cinco corredores pues se entienden y no se entienden todos quieren tirar hacia adelante pero no quieren hacer un sobre esfuerzo y esto está provocando pues que para esa labor del equipo suiza y yo creo pensando siempre en Óscar Kamesin pues pueda dar su fruto dentro de muy poquito tiempo luego me explicarán los dos Kamesin adelante Carlos sí me ha hecho muchas gracias porque Merckx le reclamaba ahora a Buño que trabajara no sé por ejemplo que le decía algo así que oye que soy Buño que me vas a decir amigo me ha hecho muchas gracias porque le he hecho como muy taxativo diciéndole que no me digas a mí lo que tengo que hacer bueno ahora explícame los dos Kamesin que es suizo sí que eso sí pero que por qué crees que trabajan para él le ves como el hombre más fuerte del equipo pues puede ser es un hombre clásico humano que está andando muy bien puede ser también lo Gandifo pero es uno de los nombres que yo hablando un poco con la prensa suiza me hablaba muy bien Oscar Kamesin que había que tener en cuenta tú recordarás que también era un hombre que estaba atentísimo a todo siempre estaba por ahí presente aparte que ya hablamos ayer o no esta mañana de ese fenomenal grupo de fans que tiene o sea que seguro que le empuja todo lo que pueda según me lo has dicho me queda desopendido a ver si no fuera aquí como llevamos ya desde las 10 de los cuarto digo ya se me ha olvidado quién corre quién ha abandonado lo que me ha sorprendido sobre todo la verdad es que además se han ido cayendo muchos de los que podrían ser Pascal, Richard, Zule yo creo que Rominger después del trabajo que ha hecho estará para pocos trotes pero esa confianza que ha demostrado José Kamesin quería saber yo por qué quién te lo había contado no, no, hombre no que me lo hayan contado directamente de esta que se sale sino que es un hombre que habrá que contar para el equipo suizo y además él le ve cómo está trabajando ahora mismo el equipo suizo hemos pensado en Tony Rominger en Alex Zule en Defoe y no hay que olvidar que Oscar Kamesin es un hombre que se desenvuelve muy bien en las carreras clásicas en las de un día y supongo yo que todo ese buen trabajo que está haciendo Suiza es pensando en un hombre con una cierta garantía ¿no? como pueda ser Logan Defoe pero sobre todo Oscar Kamesin es un campeón de Suiza además este año y se supone que es mejor que todos ellos ¿no? es una bobada ¿no? pero sí, Ramón hilando un poco con lo que decís no hay que olvidar que Oscar Kamesin también es un buen velocista un hombre que se suele meter en las llegadas en velocidad tenemos novedades sobre lo de Alex Zule efectivamente he podido hablar con él dentro del autobús de la once aunque no tenía muchas ganas y es lógico también de acercarse hasta aquí hasta nuestra posición pero sí que ha explicado que se ha quedado vacío de fuerzas que cree que le ha pasado factura la Vuelta a España que han dado mucho contrarreloj en esta última fase de la temporada y que bueno se ha quedado vacío el depósito pues de repente bueno la verdad es que no está mal quedarse uno vacío de repente después de haber ganado la Vuelta a España bueno yo supongo que además Alex Zule ha demostrado siempre la categoría de corredor que es y lo siga demostrando y de momento pues ahora cambió la fisionomía un poquito en esa cabeza de carrera en el pelotón donde parece que es Italia quien pone un poquito más interés pero tampoco hay un gran acuerdo ven que no se rueda muy fuerte en el pelotón y tampoco consiguen estos cinco corredores marcharse demasiado indicando pues para los hombres que están haciendo un poquito la labor de neutralización que adelante no hay un buen acuerdo Carlos ahora ha habido un ataque de Mauro Gianetti en la cabeza del pelotón y va solo y está a punto de entrar ya bueno le faltan unos 100-150 metros en el grupo de cabeza y Mauro Gianetti que es otro hombre a contar su campeón el año pasado sí, sí, sí es un classicómano o sea la verdad que Suiza es un país que nunca ha corrido muy bien como selección y ya lleva tres años que lo está haciendo sobre todo el Mundial 3 no en Colombia anduvieron un poquitín a la Gresca o sea que el año pasado la primera vez que fue el campeón del Mundial es donde empezaron a funcionar sí, sí así fue Carlos sí, lo veo un poco de lejos ahora me parece que la salida de Gianetti ha provocado un gran parón ahora en el pelotón puede volver a coger diferencia hay un gran parón incluso la escuadra de la Italia se está preguntando ¿no? sí, sí, sí pero bueno me da la sensación que tampoco adelante en la incorporación de Mauro Gianetti tampoco creo que va a a dar muchas más alas a esta sobre todo a Richard Virenque no le va a hacer gracia y a su compañero le dirá a su compañero de equipo Frederick Weston que a rueda si quiere tirar a alguien que vaya a rueda han dicho que vamos a jugar la oportunidad de Logan y a la vez pues se juega hasta el final yo creo que ha tomado esa postura Richard Virenque es un hombre que le gusta tener su pluriplo pluriplo profesional y Landa ha hablado mucho de Gianetti y al final mismo ha dicho que todo para Logan y Alavera aunque bueno ahora mismo sea el hombre que vaya tirando debe estar un poco enfadado porque ahora le han hablado y Alavera y ya le hablan de Zule para el año que viene para Zule si para Zule ya se habló un poquito sobre lo que le parecía el contra el fichaje de este corredor suizo bueno pues paso por meta es el decimo quinto quedarán cuatro vueltas para el final esto quiere decir 54 kilómetros para la conclusión de la carrera el promedio general que sigue subiendo 40 249 ya y el de la vuelta que también ha superado los 43 una vez más 43 kilómetros 0,90 metros por Marino Alonso que va a neutralizar a ese corredor holandés lógicamente España tiene que estar ahí también un poquito atenta muy arropando siempre a Angeledo pero tienen que estar ahí atentos para que esos tipos de saltos como el de Margo Gianetti tratar de infiltrarse algún corredor de nuestro país tenemos el equipo entero además quitando la baja de Jiménez tenemos 11 corredores pero yo entero físicamente ya no les veo entero en número otra cosa no Domínguez y Marino iban ahí ahora en los primeros lugares sí, no no han tomado responsabilidades han jugado que sean otros los que las tomen y lógicamente pues eso ha redundado aunque tampoco tiene por qué estar más castigados de lo que implica el castigo puro de haber corrido ya hasta este momento 202 kilómetros y medio aquí nos visita ahora la campeona del mundo bueno, nos visita no, visita a los italianos la campeona del mundo Alessandra Capelotto campeona del mundo ayer la chica italiana que está ahí con nuestros compañeros de la RAI que ayer consiguió esa bonita gesta ese bonito campeonato del mundo en la carrera disputada aquí en San Sebastián ahí bueno pues de momento yo estaba diciendo que iba a llegar Maru Gianetti que iba a provocar a lo mejor mayor parón y ha sido al contrario de pronto Richard Ben que ha decidido tirar hacia adelante yo creo por instrucciones siempre de Charlie Motet han visto sobre todo seleccionador que había un pequeño parón en el pelotón y ha decidido bueno, seguir manteniendo un poquito más viva esta escapada aunque se incorporase un hombre suizo como era Mauro Gianetti sí Carlos pero ahora sí que hay reacciones se han acercado muchísimo de nuevo ahora hay un grupito de unos 5 o 6 corredores que ha tomado unos metros de ventaja respecto a la cabeza del pelotón y el grupo ya está reaccionando yo creo que no hay más de 300 metros ahora entre el grupo de Virenque y el resto de corredores ¿cuántas vueltas quedan para el final? cuatro cuatro sí, sí, no lo digo un poco para que lo sepamos todos estaba un poco despistado digo ¿cuántas vueltas quedan? me estaba preguntando yo mismo Alessandra Capelotto junto a Adriano De San y a Davide Casani que es fue ciclista hasta el año pasado y es el comentarista ahora de la Rai italiana es el perico delgado de la Rai es el perico delgado de la Rai y Adriano De San es el Pedro Delgado de la Rai Pedro González el Pedro González perdón todavía me quedan 30 años para llegar a su edad o sea con la 30 no pero tiene más de 65 años eh Adriano o sea que todavía me quedan muchos años y espero aguantar como él aquí delante de los micrófonos contándoles lo que pase en las diferentes cosas en el mundo del ciclismo es historia viva del periodismo de ciclismo de todo el mundo yo creo que es el más veterano de todos los que existen en el mundo y no te cansas como los ciclistas que da yo no me canso ¿tú? tú que has estado hasta hace poco corriendo y ahora quieres seguir aquí metido yo lo que estoy es una cosa que que si fuese ciclista lo podría hacer pero como estoy aquí no puedo hacer hoy tenéis serveis neven veíamos al corredor holandés que ha debido saltar si ahí le está llegando también al grupo de cabeza el corredor holandés del equipo tvm serveis neven muy poca ventaja además con respeto al pelotón carlos si, si va a morir ya yo creo ya definitivamente está escapada porque el grupo ahora sí que estaba tomando ya una clara iniciativa para anularla serveis neven que llega kai undemar richard virenque frederick weston axel mer yanibuño y mauro janetti que ha llegado el corredor suizo y que naturalmente pues se ha puesto ahí a colaborar ahora son siete en un entendimiento pero bueno van pasando ahí todos más o menos pero ya cada incorporación será el trotón les va a pasar ahora ahí le tienen al grupo como llega vamos a ver ahora qué escapada se produce y a qué selección le toca trabajar se han parado los otros y nadie insiste se va por adelante así que ya sabemos que por lo menos holanda no va a trabajar atrás sí porque ya han tenido que trabajar todos ya prácticamente todos menos españa que como decía antes Ramón pues han dejado que vayan siendo otros los que trabajan bueno han reaccionado axel mer ha sido el primero y anet y a continuación virenque que reaccionan detrás del corredor holandés medio reaccionan porque él sigue perseverando y los otros están mirando uno por otro a ver quién es el que se pone ahí a perseguir y esto hace que Servais Nade pues vaya cogiendo un poquito más de ventaja sí este corredor holandés es muy buen rodador y además recuerden que ha corrido también la vuelta a España y la vuelta a España siempre te deja en un buen momento de forma para afrontar el mundial está mirando mucho para atrás para ver un poquito cómo viene la carrera pero yo creo que siempre da miedo en estas circunstancias y en estas alturas de carrera irse uno solo porque los esfuerzos se pagan y al final lo único que puedes hacer es eliminarte a ti mismo y uno escapado de una manera solitaria el otro día pero aquí lo que se ve es un corte nuevo hay un nuevo a todo el pelotón y se ha formado un grupo yo diría de unos 25 corredores y ahí se ve a Yalaber perfectamente como a Miquel Ebartoli también de nuevo otro corredor holandés que prueba fortuna ¿Yalaber sigue por delante? no, no, no la acaban de coger estaba ahí neutralizado ya pues en este grupo hay que suponer que iban los que están por delante más los que se hayan unido Carlos este es Boscham el que va por delante ahora reacción de Miquel Ebartoli está Xandri está Yalaber está Tafi está Portolami está Riggs está Hamburger Virenque que sale ahora o intenta salir ahora al ataque está también Puño está Gianetti los que estaban aún en la escapada siguen ahí está Weston también vamos a ver si puedo identificar a esta Magnusson también el hombre que fue líder de la Vuelta Ciclista a España y Juan de María lo había dicho alguno me dejo pero básicamente son estos los los hombres hay un belga también hay un corredor del equipo belga es Parecín no era Bartoli el hombre que saltó a por el corredor holandés es Parecín Parecín sí, sí, no Parecín había dicho sí y has dicho Magnusson o Mijelsen no, Mijelsen he dicho Magnusson y es Mijelsen eso sí una por otra Magnusson que ya comentábamos antes que puede ser el corredor con Javier Vínguez en el seguro vitalicio el año pasado pero el Mijelsen que fuera líder de la Vuelta a España el primer líder que tuvo la Vuelta a España este era Freddy Weston que ahora le va a tocar ahí trabajar un poquito para intentar alcanzar a Bart Boskamp y a los que le va a tocar a trabajar a lo mejor porque no has nombrado ningún corredor español no, a lo mejor se lo ha olvidado no creo que se lo haya olvidado no se lo ha olvidado no pues supongo que Paco Entequera pues tendrá que sacrificar a un par de corredores para que hagan una reacción cuanto antes para no autorizar a este grupo que es muy numeroso y por ser numeroso es muy peligroso ahí se ve bien enfilado totalmente el pelotón sí sí lógicamente verdad que tampoco Belgas hay en esta escapada este es Boamburger Logan ya la ve Andrea Tafi a su rueda Ries Ries y quién ya no sé ya se nos han nos quedamos aquí con Boamburger Tafi Ries ahora han entrado dos daneses es la primera vez ese es Bartolín me parece que sí dos no tres daneses ese es el Mijael si no me decía Carlos antes ese es parecido Jani Buño Axel Mere es el único Belga que está que ya estaba antes también Esquiandri también como se ve ese corredor 114 Jani Buño mucha atención que Jani Buño le está sonriendo a la carrera Llega Musi el actual campeón del mundo ahí lo tenemos el dorsal número uno octavo campeón del mundo Johan Musi bueno ha aparecido sí Carlos va a llegar también Logan Brochard a este grupito ahora le vais a ver que está a punto de entrar y viene con él también si llega con el norteamericano Christopher Horne sí ahora empezaría la subida ahora un grupo muy estirado Italia también trabaja por detrás también trabaja por detrás pero que quiere tiene Fondri es fuerte ahora en cabeza del grupo con Melchor Mauri a rueda y Laurent Dufo tienen a Bartoli delante a Buño, Faresini también trabaja por detrás es que van pocos hasta que no tengamos una escapada de 10 con nueve italianos casi casi parece eso Faresini que decide endurecer la ascensión por delante Faresini y por detrás Fondrias pues está muy bien esto Dufo es ahora el hombre que acelera Melchor Mauri que va ahí bien colocado Chente García de nuevo que va también ahí bastante adelante y Logan y Logan ya la ver que hace una de sus típicas aceleraciones y Andrea Taffy siempre muy atento al francés yo creo que está corriendo con mucha inteligencia Taffy con fuerza seguro pero además prudentemente cosa que no es muy habitual en él que es un poco cabeza loca como dicen sus compañeros sí es un cabeza loca pero ya verás como al final Tigue Salir y su genio porque para eso es como es yo creo que es un corredor muy combativo continuos ataques y ahí ven el gentío de la gente ya animando a los corredores Carlos están yendo un poco los tres de la ver Taffy y Van Burgen Udo Wolf y Ries inmediatamente y es que van a caer de nuevo algunas gotillas así es te lo confirmamos confirmamos el que las gotillas estamos saliendo el páramos Van Burgen el que conducía el grupo ahora Iren que es el segundo grupo tras el pequeño corte bueno aparecen muchos españoles por ahí sí pero yo les veo un poquito justito de fuerza o sea están ahí pero no no consiguen estar pero lo que no se sabe es porque están justitos de fuerza porque todavía no han querido meterse en el barullo pregunto no hombre son justitos de fuerza ahora mismo simplemente la carrera te coloca en tu sitio y lógicamente si no estás más adelante es porque físicamente no estás todo lo bien que lo están demostrando otros corredores y luego ellos por ganas sí que estarían está Logaña a la ver Van Burgen Andrea Taffi tampoco es malo esta fuga ¿no? estos hombres que ahora están en cabeza sí pero bueno hemos hablado antes de Bélgica con Musso que de nuevo parece que tiene ambiciones en esta vuelta vuelta en este mundial y yo creo que va a tratar también Bélgica de rectificar un poquito esa posición ahora que sea ahora Andrea Taffi es el Andrea Taffi de siempre Taffi ahora pasa con ganas efectivamente Campurger y ya la ver que por ahora esa para para que no se le vaya a Taffi que había pegado ahí un acelerón el corredor italiano además según ha acelerado lo ha ganado que es un hombre muy explosivo y con qué facilidad le ha aguantado el italiano demuestra que Andrea Taffi como todo el mundo hablaba es un hombre muy a tener en cuenta este es un corredor holandés que decide si es holandés vamos a ver yo creo que es sí es efectivamente León Bambón este sí que es León Bambón ahí llegan también por detrás sigue llegando gente bueno un grupito otro grupito que se va a formar es la el desarrollo de la carrera normal que se está produciendo desde la vuelta 5 o 6 que ya se empezó a rodar a un promedio de más de 40 kilómetros por hora de 43 ya en la vuelta quinta y desde ahí pues no se ha parado aquí también está lloviendo a pesar que el viento no se ha parado pero ha disminuido su intensidad y poquito a poco pues ha vuelto a carra lluvia Taffi Hamburger y Alaber son los tres que se ven en cabeza Andrea Taffi tirando pero con muchísima fuerza o sea realmente está viendo que van a ser neutralizados y su opción de triunfo se escapa un poquito ¿no? y ya una vez que se ha conseguido meter una escapada buena con un hombre como Lohan y Alaber que sabe que el equipo italiano le va a dejar jugar un poquito todas sus opciones él quiere aumentar ese hueco que de momento están obteniendo ¿tú crees que dejarían una escapada los italianos con Taffi y Alaber? si él lo dice ¿será que lo cree? ¿será que lo cree? no quiere decir que tenga razón no sería muy lógico pero yo creo que se manda acá dos escapadas de Bartoli con la gente yo no lo sé pero mira os explico una explicación que ya no va a ser buena no va a ser buena porque han sido cogidos tú hacer la escapada y luego te pones a rueda de Alaber que Alaber diga lo que quiera ¿me entiendes? tú de momento te pones a rueda y con la fortaleza que está demostrando Anderá Taffi ya cambia la cosa pero de momento tú te vas con él sabes que Italia no va a tirar Francia tampoco que son las dos selecciones que están demostrando estar más enteras en este mundial y luego ya una vez que has hecho un minuto te pones a rueda de Alaber y que haga a ver cuál es la actitud de Alaber para hacer un minuto aquí hombre si aquí el minuto se hace no porque atrás tiren sino porque paran porque se paran ya pero es que ya ves que no ya ya pero por eso bueno se puede parar un equipo pero no se paran los ciclistas de forma individual o sea que siempre ahora ¿qué pasa? ahora se ha vuelto a hacer ese grupo que no es el pelotón pero que igual es casi todos los que ya van a estar si yo creo que ahí es el pelotón que no veía yo la parte de atrás pero si que es el pelotón la verdad es que estaba siendo bonito ¿no? con el recorrido que tenemos que decíamos que no era demasiado asustante ¿no? en cuanto otra vez Tafi que no era demasiado preocupante en cuanto a sus dificultades pues vemos que nuevamente se están produciendo batallas permanentes ¿no? de minuto en minuto sin solución de continuidad que se dice en estos casos no hay ni un solo respiro ni un solo instante de tranquilidad hay Tafi otra vez que ha pasado a la ofensiva si Andrea Tafi ya este es el corredor que conocemos siempre agresivo tirando hacia adelante Carlos que diferente esta bajada que diferente esta bajada a las que hemos hecho a las que hemos hecho hasta ahora ahora sí que vamos deprisa ya te veo ahí sonriendo sonriendo para atrás Melchor Maury ahí muy bien muy atento Rogan Brochard Riz también bueno es el principio de un pelotón estirado que conduce a Andrea Tafi a muchísima velocidad y Juan Carlos Domínguez ¿no? no Ángel Edo mucho mejor eh cuidado a ver si se nos va a castigar antes de tiempo hay que llevarle palmitas está ahí Melchor que le va a tratar le va a dar todo su cariño sí Carlos Riz lo que pasa es que se ha girado ha visto que no no acaba de hacer agujero y ha parado un poco ahí junto al mar que está entrando y Edo luchando también ahí cuarto ahora en su grupito así es afortunadamente Ángel Edo sabe que todas estas ascensiones que tienen que venir tiene que tratar de estar adelante no haberse perjudicado ningún corte no tiene por qué estar con unos escapados pero sí tratar de estar adelante para si hay una reacción del pelotón y neutraliza a los escapados bueno pues contar con esa opción que tenemos en él si se llegase al sprint llegando poca gente hay más españoles que tendrían opciones al sprint propio Melchor por ejemplo bueno de momento la situación de carrera para España se ha arreglado un poquito que estábamos un tanto preocupados Wilfred Peter ese es el Belga un de Marques es Alemán yo no sé si es Edo a lo mejor no es Edo pues si tú dices que no es Edo yo he dicho que era Domínguez no es Domínguez he dicho que era Domínguez que ha acercado como casi siempre el señor González tiene que está con ambiciones y Wilfred Peter el Belga que reacciona Judo Vols inmediatamente detrás bueno muy bien por Melchor que hay que aparecer ya si de verdad están bien ahora los corredores españoles lo han hecho muy bien porque han llegado hasta aquí sin gastarse en demasía y ahora aparecen los momentos que tienen que aparecer bueno el pelotón está compacto aunque esté muy estirado ya de sus pequeños cortes está fundamentalmente compacto compacto con lo poquitos que están pero compacto si si ahí faltan bastantes corredores a ver si ahora al pasar por meta tenemos aquí la suerte de ver los españoles que están por lo menos no vamos a decir todos hay Melchor hay Domínguez hay Marino si Marino es y ese sí que puede ser Edo ese sí que es Edo porque está cerrando el grupo uy pero ahí entra el otro inmediatamente otro grupo y Peters que de nuevo sigue ah no parece que existía Bogart es el hombre holandés que realiza otra aceleración yo oigo un montón de ruidos por aquí no sé si es el viento los golpes de la gente en las vallas se nos ha ido la señal aquí de la 2 que teníamos nos quedamos con el multilateral y los italianos que una vez más pues ha metido un montón de gente ahí está Andrea Taffi que ataca es nuevamente Wilfred Peters el que reacciona Taffi y los españoles pues Domínguez Alonso Mauri Edo bueno hay más yo creo que me parece que estaba también Marcos Serrano no sé yo creo Roberto no Marcos Serrano yo creo que Marcos Serrano iba en un segundo grupo pero bueno a lo mejor porque yo vi pasar tres culotes verdes de Kelmi sí podría ser Roberto bueno ahora pasando ahí junto al avituamiento bueno y ese es el grupo porque no están tan cerca a los otros están pero a 31 segundos con los italianos también tirando ahí Marcos Serrano ahí va Marcos Serrano y Chente García Costa son los dos españoles que figuran en ese grupo otro que viene a continuación en el que no vienen corredores españoles y 41 segundos de retraso para este otro grupo que ha pasado sí adelante Ramón Roberto Eras también está en el grupo sí 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 en el primer grupo efectivamente Roberto Eras Ángel Edo Juan Carlos Domínguez Melchor Mauri y Marino Alonso y Fabricio Guidi que se va a Ovosés Fabricio Guidi que se retira ahí le veían entrando atención que hay una caída una montonera ahí que se ha producido fíjense detrás de Melchor Mauri la ha pillado delante el corte lo mismo que a Juan Carlos Domínguez me parece y la caída que se ha producido la montonera que se ha producido detrás ahí está Dani Clavero también y Andrea Taffi es ¿no? sí sí Andrea Taffi doloriéndose de ese golpe recibido es que los bosses por mucho que diga la UCI son un peligro estén donde estén la igor pasa que ahora es que los bosses son un peligro y con lo poco que cuesta poner un respeto que no hay nada dices de que esté un poquito después la línea de meta y eso son normativas que como los calcetines blancos no va a ningún sitio bueno Melchor Mauri y el único español que hay ahí sí Melchor y hay muchos holandeses ¿eh? dos o cuatro holandeses Carlos sí hay tres grupos ahora este que va en cabeza otro de unos 15 corredores y luego ya el pelotón más grande la verdad es que la caída ha sido espectacular ¿eh? ha sido ya un poco pasado los boxes en la recta ya y yo no sé he visto un corredor salir volando no sé muy bien y luego él ha tumbado a los demás mira está Verdietz ahora en este grupo está Portolami está Cédric Baser Hamburger León Bambón Melchor Mauri falta otro corredor holandés así veo quién es ahí vemos a Alberto Llanitz-Barrutti a Ramón vas a tener trabajo que se han retirado Alberto Llanitz-Barrutti a Igor González de Galdeano ¿no? así es bueno pues cuando se acaban de retirar vamos a esperar un poquito a que recuperen un poco el aliento tanto Igor González de Galdeano como Alberto Llanitz-Barrutti bien pues vamos mientras tanto a identificar al completo los que marchan delante Carlos Laurie Aus también está Arbier Houten hay un tercer holandés que yo creo que es Arbier Houten ya lo había dicho León Bambón también es el que va ahora en cabeza ahora voy a ahora le veréis vosotros yo creo mira se trata se trata de Cos Moneho Morejoz es el otro holandés con Melchor Mauri con Bortolami ¿no? era el italiano Bortolami va a ser el francés Hamburger Verdietz el alemán Dietz y esos son ¿no? sí pero va a llegar va a llegar otro segundo grupo ahora ya encabezado por muchos franceses ahora me descuelvo un poco a ver mira Pedro vienen ahora en este grupo también los dos hermanos Jalaver viene de nuevo Weston Casagrande Christian Henn Dufo Museu está también Rebelín está Roberto Heras Gianetti Marino Alonso Udo Bolt y Lorán Brochard está muy bien yo lo que no me da tiempo es a escribir tan rápido como lo dice Carlos pero yo me paso muy rápido sí Ramón adelante pues vamos con Igor González de Caldeano la pinta que tiene el corredor del Euskadi pues yo creo que es bien evidente de lo dura que se está haciendo la carrera sí bueno se ha visto que los italianos tenían un interés muy grande en que la carrera vaya rápida y bueno ellos han sido los que los que han producido los ataques y los que han movido la carrera ahí puede estar precisamente la clave de este mundial el hacer que vaya rápida la prueba porque bueno el repecho hasta qué punto cuando ya se van pasando más de 10 veces es difícil hacerlo sí hombre lo que está claro que el repecho duro en sí lo que pasa que la velocidad si es alta pues al final y con los kilómetros pues al final se hace duro y bueno lo que están buscando es eso que el mundial tenga una dureza y bueno pues que ellos tengan más posibilidades de cara al triunfo bueno por lo que a ti respecta trabajo cumplido satisfacción sí bueno pues antequera lo que nos habían mandado es estar en los cortes yo creo que en general tanto Leániz como como Chente como yo como los demás corredores hemos estado ahí y bueno pues el trabajo ya se ha cumplido y bueno esperemos que los hombres que se han guardado para el final puedan estar ahí al final gracias señor con el número 19 avete visto Fabian Jacker lo svizzero ed ecco ora Taffi Taffi da una parte Jacker dall'altra mi auguro che non abbia perso molto tempo mentre vedete che il gruppo sta inseguendo un plotoncino con dentro Bortolami Vasseur Mauri e Hamburger ancora un attacco ancora un attacco in questo mondiale che è stato indubbiamente tra i più incerti tra i più battagliati degli ultimi tempi ancora i francesi al contrattacco con Vasseur Giorgio Giorgio mi senti? Sì lì nel box Italia non ho ripeto scusa senti dalla responsabile Radio Italia Sì Seghetti la posizione di Taffi essendo va bene aspetta un attimo intanto la situazione è questa ci sono una ventina di uomini che si sono sganciati vediamo anche Casa Grande Bortolami per quanto riguarda gli italiani gli italiani sempre in prima fila mentre ora sono gli olandesi che propongono l'attacco allora olandesi e francesi in prima posizione con gli azzurri gli azzurri che ricordiamo in partenza schieravano questa formazione Baronti Bartoli Bortolami Bugno Francesco Casa Grande Faresin Ferriato Fondri Esquidi Rebellini Scinto e Taffi della formazione iniziale hanno abbandonato Baronti che è stato attivissimo nella prima parte e come avete sentito Fabrizio Guidi Fabrizio Guidi che non si è trovato bene fin dall'inizio ancora gli azzurri in testa un brevissimo break e ritorniamo in cronaca diretta cabeza de peloton testa del gruppo mentre Melchior Mauri lo spagnolo che ripropone l'ennesimo attacco tra gli spagnoli si è ritirato Leanzi Barrutia che era considerato l'uomo più in forma tra gli iberici che ora vediamo inquadrato nella personalizzata della televisione spagnola Leanzi Barrutia che aveva dato vita ad una lunga fuga questo è il primo gruppo con Mauri ora Evassor che si porta il comando con Jalabert un Jalabert pimpante un Jalabert che sembra che pedali molto bene comunque anche Casagrande in questo primo gruppetto e Bortolami da un punto di vista tattico inquadriamo la corsa Davide siamo in un momento cruciale sono 35 km la conclusione c'è stata la caduta di Taffi e proprio Evassor che sta portando l'andatura con Jalabert quindi Evassor per lanciare Jalabert ma abbiamo visto Francesco Casagrande eccolo là con il berettino bianco-rosso in quinta posizione poi c'è Brochard poi vediamo ancora un altro azzurro che è Bortolami e Rebellin c'è anche Rebellin ed ecco ancora Vassor che è in testa al gruppo mentre Jalabert controlla la situazione cerca di guardarsi intorno cerca se questo è il momento per lanciare un attacco ecco Brochard poi ecco che abbiamo visto Casagrande poi Rebellin mentre ritornano sotto i danesi in seguito all'attacco di Jalabert c'è anche Museu c'è lo svedese Magnusson doveva esserci anche Bartoli in questa azione che diventa pericolosa intanto attacca Jalabert c'è anche l'azzurro Casagrande attenzione allora è un momento particolarmente interessante ecco che parte Bortolami un momento che potrebbe essere decisivo attacco di Jalabert ma con Jalabert c'è il nostro Casagrande c'è Johan Museu siamo ormai in ecco che il gruppo si sta riportando sui battistrada comunque un Jalabert estremamente determinato estremamente deciso a fare la corsa Penala con enorme facilità ho visto un po' in difficoltà Bortolami stringe ridente ecco Bartoli Bartoli che prova a portarsi sul gruppetto dei primi si è fatto sorprendere probabilmente anche a causa della caduta di Tafi comunque sta cercando di reagire a pochi secondi potrebbe rientrare allora come si sta comportando la squadra azzurra come si comporta la squadra azzurra ma la squadra azzurra si sta comportando bene purtroppo la caduta di Tafi può compromettere il risultato comunque siamo presenti ancora con numerosi concorrenti mentre al comando c'è anche intanto vediamo Lauri e poi con il numero 75 vediamo Roberto Eras Hernandez gli spagnoli hanno fatto la corsa si sono proposti e riproposti in veste di attaccanti ma non hanno evidentemente l'uomo adatto per puntare al successo finale mentre il rappresentante dell'Estonia Aus con il numero 150 che ora si propone in veste di attaccante anche Vambon si è portato al comando Leon Vambon olandese allora questo terzetto abbiamo al comando Aus poi Vambon ed Eras Gianni Ranieri un giudizio su questo mondiale Gianni Ranieri il viaggio speciale della stampa il viaggio speciale è un percorso troppo facile per fare selezione che è un percorso per fare la fuga vera non 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 e di fatti abbiamo in cui i l'orlandesi che stanno tenendo una molto buona interpretazione della carriera e viene anche Musion i l'orlandesi che stanno tenendo una molto buona interpretazione della carriera e sta lanciando continui attacchi viene Musion e viene una vez Gianluca Bortolami che sono i l'orlandesi che cede ora il gruppo Carlos il Vartorilla ha cogito a tre corredore che vanno descolgato a Gen a Chadman Carri e Ardiel Houten e si è solo llevandolos hacia delante a vedere si può conectar con il gruppo che è il gruppo di carrera Leon Vambon è sì sì il Leon Vambon che persevera todavía nel suo intento che iniziò prima con Roberto Eras vediamo la incorporazione a la cola del gruppo di Marino Alonso no, 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 era Kors Morrejot e il dorsale non è il di Kors Morrejot il corredore holandese che ora è che dice di carrera che dice io che hanno una interpretazione molto buona della carriera anche i corredori holandesi che permanentemente stanno metiti in tutti gli attaques con partecipazioni di Boguer de Bambon de Berghout de Van Heswig de Morrejot Boscan Nade la verdad es que todos de Jong en la primera parte de la carrera y Richard Virenke si Carlos Bartoli se desespera pidiendo un relevo pero no lo encuentra lleva ya dos kilómetros acoplado al manillar triatlón tirando tirando hasta ahora que ya va a empezar la bajada de verdad para intentar entrar en el grupo de cabeza con el hombre que cabeza con Melchor Mauri el grupo ahora ataque de Melchor reacción de Basseg reacciona inmediatamente también de los oranteses por detrás carrera ahora va no va sujeta y va rapidísimo en esta décimo séptima vuelta que estamos dando ahora cuando pase por meta quedarán solo dos vueltas con el final Melchor Mauri que debe encontrarse pero que muy bien porque está superactivo ahí en todo momento y además se le ve que cuando tienen que enfrentar ese repecho de 500 metros pues lo aguanta entre los primeros estupendo Melchor y de nuevo este descenso ya descenso mucho más rápido Cedri va a ser siempre tirando de este grupo para tratar de llevar a su compatriota Logan y Alabel con las mayores opciones al triunfo final estos franceses también están respondiendo muy bien si si no la verdad es que yo creo que de momento como equipos Italia Francia son los que han demostrado más ambición y mejor momento de mejor pero situaciones individuales de buen comportamiento y saber estar los holandeses tampoco tienen nada que envidiar y los sueltos durante buena parte de la carrera han fallado en cuanto a meter a hombres importantes al final en los cortes definitivos pero bueno definitivo todavía no no es ninguno ahí hay otro que se ha producido ahora no esto es Bartol y está persiguiendo por detrás de Nicolás Yalaver y del otro francés Frédéric Weston que había estado antes siempre en la punta de carrera no encuentra lógicamente por otra parte colaboraciones los franceses están jugando la carrera por delante también y Bartol además de hacer su trabajo pues está favoreciendo a Francia porque van a llevar ahí más hombres para lo que suceda este es Cosmoerenhut que sigue siendo cabeza de carrera este es el el grupo principal digamos de los que quedan en carrera si Carlos yo creo que el que va es Juan Carlos Domínguez el corredor español que me pareció ver ahí a mí me pareció Dani Clavero a lo mejor miramos en distintos tal vez vimos en distintos corredores cabeza de carrera Cosmoerenhut corredor holandés ahí va un corredor suizo también que de momento no hemos hablado mucho de él y prácticamente el corredor holandés que va a ser neutralizado ahí Melchor siempre muy atento la verdad es que está andando pero de una manera fortísima y este es el grupo de Bartoli con dos franceses a rueda otro holandés estadounidense y alemán pero Bartoli se ve que ha tenido que dedicar todo su esfuerzo de una manera aislada para acoger a este grupo que todavía no lo ha logrado le queda poco pero todavía no lo ha logrado pues eso va también en detrimento suyo si, si está haciendo un esfuerzo que lo puede pagar me parece que es Oscar Camusín el corredor suizo ese que estábamos comentando hace unos momentos hace unos minutos como la baza importante de Suiza y bueno de momento parece que ha cogido la escapada se puede decir relativamente buena porque se ve al fondo muy cerca ya los corredores están a punto de darles la baja en esto la alcance en estos momentos a los corredores bueno José Carlos si en cambio en la recta de meta el viento es bastante favorable bueno cuando te metes ya entre las calles casi no se nota porque te quedas ya más zapado o sea cuando te metes ya lo que es protección de edificios pero yo creo que por delante por lo que es justo justo la pancarta sí que se nota mucho más y la verdad es que las ráfagas siguen siendo muy fuertas ahora parece que se les vuelve a ir un poco el grupo de cabeza al grupo de de Miquel Ebartoli que lógicamente está haciendo esfuerzo pero ahora ha pensado que ya que ya si no lo hace ahora no entra no va a poder ahora se ha quedado solo además si hay los italianos vienen por detrás está a 21 segundos de Marenholt que tenía unos 8 segundos luego está a 13 segundos no sé si habéis visto pero ya les ha dicho que oye que venga que no pasan o que vuelven a ir con ese gesto tan típico es decir venga ahí viene Dani Clavero ahí viene Juan Carlos Domínguez y Angelero Angelero está Juan Carlos Domínguez ahí detrás de es que van metidos ahí no se les ve detrás del danés vaya me enfadate con ellos ya muy bien qué culpa tendrá que Irlanda donde puede pues ahí venía Juan Carlos Domínguez también con Angelero y con Dani Clavero que eran nuestros españoles que venían en ese grupo Roberto Horacio y Melchor Mauri están por delante y los daneses creo que concretamente se trataba de Brian Holm el que iba abriendo este grupo perseguidor y como vieron las diferencias todavía no son insalvables para nada para nada de lo que ha pasado hasta ahora sí a partir de aquí todavía ahora pues va un minuto escaso desde que han cruzado bajo esa pancarta a 27 kilómetros del final y qué bonito trabajo el que está haciendo Cedric Bassegue en esta ocasión para Logan Yalave la labor de equipo muy buena por parte de Francia para Logan Yalave se habrá que agradecérselo a Motet eso sí sí a Charlie Motet esperemos no agradecérselo agradecérselo si conseguimos ellos lo tendrán que agradecer pero la verdad es que aquí ya hay una lucha de tácticas quien está un poco desarbolada ahora mismo en la selección italiana está un poquito que no sabe qué decisión tomar porque ya está ahí Bartoli a mitad de camino yo creo que lógicamente le van a mandar parar a la cuando haya pasado por Voxes para que se incorpore en el pelotón y cambiar un poquito la táctica de carrera digo yo no sé Carlos en el momento de pasar por Voxes no le han hecho nada le han ofrecido su bombidón en lo querido pero la verdad es que yo veo que el grupo que está detrás está muy cerca y probablemente si tienes razón tú que sería más inteligente porque es que el problema es que aquí él va solo le da igual llevar lleva seis seis corredores que le han enganchado ahí al silín y tiene que ir tirando de ellos y está pegándose una paliza increíble porque ya ha empezado esto ha empezado en el repechor y entonces no ha parado o sea que la verdad no ha parado si se revienta y llega para él bueno pasa que claro si se deja le deja su día a la ver hace mucho rato ya que está ahí ahí eso le crea un problema no creas relativo porque es lo que está haciendo es dejarle hasta abajo y luego ya la ver que arranque y decida que se forme un grupo de tres o cuatro corredores y ahí a lo mejor ya la ver puede encontrar más colaboración que esa manera que si ya la ver va con tantos corredores de luego todo el mundo va a estar muy a su rueda y lo único que puede pasar es que le ataquen uno y otro corredor continuamente bueno pues ahí ven a Roberto Eras que va ahí justito detrás de los primeros y Boa Burger segundo y tercero Roberto Eras la carrera sigue estando interesantísima y fue el que va adelante cuando ha pasado por ahí un español que será el próximo retirado ya lo veremos enseguida hola saludos muy buenas tardes ahora los espectadores del telediario está en un momento tan interesante que estamos a poco menos de dos vueltas para la conclusión de la carrera por lo tanto todo lo que pase a partir de estos momentos será absolutamente definitivo este grupo es el que marcha en cabeza de carrera el que va tirando Cedric Basseg Logan Yalaver es el francés para el que está trabajando su compañero en el grupo van dos corredores españoles tres corredores españoles Melchor, Mauri y Roberto Eras y Marino Alonso inmediatamente detrás viene un segundo grupo en torno aproximadamente a unos 35 o 40 segundos en el que vienen Angeledo, Juan Carlos Domínguez por lo tanto las expectativas españolas siguen íntegramente en sus máximas posibilidades para poder acceder a una medalla en el día de hoy claro se ha cansado Basseg de tirar porque llevaba vuelta y media haciéndolo el solo se ha quitado de la cabeza y ahora dice a los demás que colaboren con él no ha sido así Bartoli que era otro de los grandes favoritos venía persiguiendo por detrás la verdad es que la carrera está muy interesante no hay un favorito claro Italia y Francia como equipo se están dominando en el transcurso de la prueba pero hay buen comportamiento de los españoles y luego hay otras individualidades como alemanas belgas danesas o suizas que también han tenido una importante participación en el transcurso de la carrera como digo quedan aproximadamente unos 22 kilómetros todavía para el final y la carrera está todavía por decidir Brochar el hombre que decía echar una mano un poco a lo gañalero o sea que lo gañalero tampoco estaba tan solo con Cedri va a ser y Brochar es un hombre siempre muy bueno y de suizos pues como nos acaba de comentar Carlos Dufo y Gianetti nueva Oscar Camessín que va un grupo más atrás los dos hombres peligrosos Dufo sobre todo aunque cansado a lo largo del año también ha tenido tiempo de recuperar la vuelta a España y para él se ve que bueno pues no se ha quedado vacío y ha conseguido asimilar perfectamente sus esfuerzos realizados a lo largo de tres semanas de competición Vamos por orden Ramón que creo que habrá alguna entrevista con algún nuevo retirado español ¿no? No, todavía todavía no se produce esa circunstancia lo que sí queríamos apuntar teniendo en cuenta las distancias tan cortas que hay todavía no se ha perdido la posibilidad de que sea una llegada al sprint para esa contingencia pues se ha producido una baja de importancia como es la de Jan Esborada el corredor checo La verdad es que tampoco había aparecido nunca por ahí ¿no? No se lo había visto nunca en un corte tampoco ni nada Ya, pero es que la velocidad fíjate a partir de la vuelta octava que hicieron ya 43 de media no han bajado 42, 42, 46, 45, 44 43 o sea van llevan prácticamente 10 vueltas rodando fortísimo y lógicamente eso lo acusa y un hombre como Jan Esborada aunque no sea muy duro el repecho al final ha ido acusando el esfuerzo y no ha podido colaboración de otros países pero no la encontraban muchos corredores y todo el mundo sabe que lo ha ganado a ver su nombre fortísimo como lo demostró en la Contraló en la Contraló del pasado jueves y lógicamente todo el mundo le quiere dejar ese peso de la escapada la responsabilidad de ser el hombre David de Rebellín está sí, David de Rebellín puede ser sí, sí la François de Lle así es el grupo de cabeza ese es ese es el corredor Stone ese es el nombre del TVM Buen Burger el corredor danés el año que viene será compañero por cierto en la François de Lle de David de Rebellín equipo porque no, François de Lle o Casino por cuál iba a fichar Buen Burger ahora no me acuerdo yo muy bien estos dos son no sé sí, yo creo que era Casino sí, sí yo creo que era Casino el equipo por el que fichaba Buen Burger ese es León Bambón Logan Brochard Brochard sobre todo que está ahí un poquito más a la expectativa para sí, físicamente puede ayudar como último en último momento a Logan ya la ver a preparar el terreno una vez un poquito nada más comenzar esa ascensión ahí Marino Alonso que también está cerrando el grupo nos queda más publicidad yo no sé si es el último corte publicitario pero lo que sí creo es que cuanto antes hay que ir a ella para vivir en directo y asistir con prontitud y sin perder ni un segundo cronometro negli under 23 d'amore nella prova in linea juniores e Alessandra Cappellotto nella prova in linea femenina allora analizziamo questo mondiale Cassani non ti preoccupare se è arrivato Saroni è abbastanza pratico di cose televisive sa che deve guardare da quella parte il tuo commento siamo ormai a meno di 20 km dall'arrivo e non sono sicuro della presenza di Bartoli ho il timore che non che non sia riuscito a raggiungere i fugitivi comunque è certa la presenza di Rebellin di Bortolami e di Casagrande mentre è sempre Vasseur che si sta sacrificando per Joalabert Cédric Vasseur maglia gialla al Tour de France figlio di Alain Vasseur a distanza di 20 anni padre e figlio hanno vinto una tappa al Tour de France dopo una fuga lunghissima eccolo Bartoli ha una quindicina di secondi di ritardo il problema è che non la aiuta nessuno sta tirando solo lui e beh vorrei vedere che qualcuno portasse sotto un possibile vincitore Beppe Saroni campione del mondo a sua volta a Goodwood in Inghilterra ecco allora Beppe Beppe per favore mettiti qui alle mie spalle così il nostro regista Luna può farti inquadrare in piedi Beppe allora un tuo giudizio su questo mondiale un mondiale bello un mondiale interessante un mondiale nel quale gli azzurri hanno ancora molte cose da dire ma guarda il percorso non ci dava molta fiducia però in questi ultimi chilometri la corsa è interessante devo dire che in questo momento Bartoli sta sprecando tante energie e non è aiutato da nessuno secondo me secondo me era necessario avvisare Bortolami o qualcuno lì davanti dai box aspettarlo dieci secondi per riportarlo davanti è un corridore importante che ci può dare come dire risolvere la corsa nel finale a Eras lo spagnolo va all'attacco ancora un iberico in bella evidenza le possibilità dei francesi Chalabert e Sochi Chalabert ha notevoli possibilità è un corridore in grandissima forma l'ha dimostrato pochi giorni fa però lì davanti ci sono corridori molto veloci c'è bisogno ancora di grande selezione noi abbiamo un Rebellin che secondo me è in grande condizione ha corso bene non ha sprecato niente e tra l'altro in un'arrivo in volata ce lo possiamo giocare come si sono comportati secondo te gli azzurri? ma fino ad ora direi bene tutta questa selezione importante è capitata mi pare due giri fa con una caduta e vabbè lì sono stati tagliati fuori i taffi ed altri corridori però secondo me ancora tutto si può rimediare e intanto 14 secondi dividono ancora il gruppo di testa dal gruppetto degli insegnitori quindi errori non ce ne sono stati no errori in corsa se ne fanno però direi non importantissimi ecco mi dispiace vedere il Bartoli da solo lì che insegue senza aiuto ecco ripeto secondo me un corridore davanti potrebbe aspettarlo per aiutarlo a rientrare mentre ora vediamo all'attacco Roberto Eras Hernandez Spagnolo che possibilità ha questo attacco ma questi sono tutti attacchi di corridori che sanno benissimo di non essere veloci quindi cercano selezione cercano di andarsene dietro però ci sono corridori molto importanti a proposito di corridori importanti un tuo corridore visto che tu sei team manager della MAPEI un tuo corridore Gianni Bugno come si è comportato? noi abbiamo chiesto Gianni Bugno e l'ha chiesto anche Alfredo di non mettersi a fare i gregari ma di essere protagonista mi pare che fino a quando l'ha potuto si è comportato in maniera egregia importante è entrato in azioni direi decisive e direi che ha corso un campionato del mondo fino a questo momento onorevole campionato del mondo onorevole campionato del mondo interpretato da tutti in maniera onorevole ma forse all'inizio qualche mossa in più si poteva fare però non si può rincorrere tutti direi che poi alla fine bisogna correre bene in questi ultimi due giri ecco questo è quello che conta e intanto abbiamo visto che si sta muovendo tra i nostri c'è in prima posizione ecco qua con il numero 75 è sempre lo spagnolo Roberto Eras Hernandez poi abbiamo visto Mauri e Brociar muoversi al suo inseguimento anche Brociar attenzione viene eccoci qua intanto con il numero 108 che è ancora Kos Marenhout l'olandese che avevamo già visto all'attacco in precedenza potrebbe essere Giallabert in questo finale di stagione e tutti possono giocarsi qualcosa in questo percorso qui nel finale un attimo di disattenzione può costare un mondiale allora Roberto Eras Hernandez in prima posizione Marenhout in seconda due uomini che nessuno pronosticava non solo all'attacco ma neppure con la subida a este alto de de Oriamendi che è il che si 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 y éste está haciendo el terreno de descenso carlos por toda la mía está muy pendiente porque bartoli va a entrar en joder ahora se me alegro de porque ha hecho un carrerón impresionante esa vez tiene los cortes buenos este se le había escapado y ahora la otra vez incluso se está parando dejando ahí un poco de hueco respecto al grupo para esperar a michele bartoli que va a entrar se lo va a merecer la verdad el corredor italiano porque ha hecho algo más de una vuelta unos 16 kilómetros absolutamente a bloque hoy tienen que tener en cuenta que la señal que ustedes están viendo de carrera es la señal del multinacional televisión española ofrece para todo el mundo y multilateral multilateral que la televisión española ofrece para todo el mundo y eso quiere decir que muchas veces por los comentarios de nuestro compañero en la moto es la única moto que hay en carrera de sonido la única moto de comentaristas pues no se ajustará mucho a las imágenes que están viendo pero esto es a lo que se refería a carlos de andrés a la llegada de michele bartoli a la cola del pelotón en compañía de jan luca bortolami 12 segundos tiene de ventaja roberto eras en estos instantes y este ataque hubiera sido crucial pero en la vuelta siguiente hombre igual se ha adelantado un poquito más de la cuenta o no que eso nunca se sabe nosotros desde aquí damos una opinión pero en la vuelta siguiente no se va solo y sale detrás de él más gente pero ahora lo ha hecho lo ha hecho fenomenalmente bien y va muy fuerte poniendo entre paréntesis o entre comillas y obviando la situación momentánea lo que podría haber pasado después esto es lo que yo decía que podría significar la victoria para alguien en el campeonato del mundo atacando como atacado roberto en la última vuelta a lo mejor también atacando en la penúltima ojalá no pero sobre todo atacando en la última vuelta bueno luego hay que aguantar esa diferencia hasta el final esa poquita diferencia que si consigue mantenerla pues no estaría nada bueno pues ahí va eras acabando ya el descenso en la calle urbieta entrará enseguida en el paseo de la concha vamos a ver la instancia de roberto eras en esta curva por la que veremos pasar luego al pelotón y roberto es que va muy bien a mí me está sorprendiendo porque ayer lo han desarrancado pero le tiene ahí pero no le tiene cogido del todo o sea son cuatro segundos nada más roberto debe esperar de un poquito y entre los dos a hacer hueco los otros también están muy cerca pero los dos solos los dos juntos pueden pueden hacer trabajar mucho y además entre ellos seguir teniendo siempre su opción personal bueno pues muy bien roberto es fenomenal el chico está dando un quebrado de cabeza holandés que estará sorprendido a este escalador donde habrá salido cuando habrá salido aquí este es el pelotón numeroso ahí se ve fondries miren qué un desmarco edo también iba a ir a un 59 segundos de roberto eras bueno pues él ya tienen al chico de puerto de béjar tiene 23 años ya este año ganado natal con la vuelta españa ha sido quinto en la general y nos prometió tan buenas cosas ahora están a 15 kilómetros de beta esos rótulos que ven ahora son de verdad 15 kilómetros para el final porque cuando pasen por meta será el comienzo de la última vuelta 13 kilómetros y medio y vemos a roberto eras ya cos moreno que el hombre que marcha a continuación de él roberto nos va a pasar por penúltima vez por la pancarta que indica los últimos mil metros luego será de verdad ahora todavía son 14 kilómetros y medio para el final cuando roberto pase por ahí carlos grupo ahora muy preocupado sobre todo en ver cuál es la distancia respecto al grupo perseguidor ahora empiezo a ver yo hay un hueco bastante grande pero aquí ha habido un poco de parón pero atención porque ya empiezan los ataques el mismo bártol y el primero que se decide perdón el mismo bártol y el primero que se decide increíble ha llegado después de un palizón de 15 kilómetros persiguiendo de algo más y todavía tiene la suficiente fuerza para atacar sabe que se está jugando el mundial sabe que es una de sus grandes oportunidades con sus piernas tiene la posibilidad de conseguirlo y lógicamente pues va a hacer todo lo posible que esté para lograr janet y que contifó son los dos suizos que hay en este grupo y melchol hay siempre muy muy atento a todos los movimientos de atrás vamos a ver si el holandés entra un poquito al relevo junto con el español aunque yo creo que le habrá metido bastante miedo en el cuerpo a holandés porque le ha costado mucho más trabajo de lo que él pensaba en un principio en un terreno llano más favorable para el holandés y al haber arrancado atrás en el protón bártol y levantado el brazo ahora no insiste pero ha levantado el brazo sólo le faltaría tener una avería si mira hacia atrás además que si yo creo que sigue el holandés que no entra al relevo entra ahí pero no entra en condiciones y un poquito de rabia por parte de roberto era atrás atrás a ver si te puedes fijar cuando pasen delante tuyos y bártol y llega algún problema porque ya necesito yo paso por última vez por la línea de meta antes de ser final de carrera el último paso por tanto ahí tienen 40 kilómetros 707 metros por hora el promedio general de la vuelta de la carrera 558 para el final lauria us es el otro hombre que ha salido del grupo persecución de los dos que van por delante bueno claro han entrado más franceses aquí porque ha entrado el hermano pequeño de yalaver ha entrado también weston y ha entrado homner el corredor británico de bartoli yo le he fijado en su bicicleta y no le pasa nada no la asistencia también iba levantada mirando pero tal vez tal vez muchas veces un día como hoy que ha llovido tanto tanto los ciclistas en un momento en particular piden un poco una asistencia del coche técnica para que le eche un poquillo grasa en la cadena y es posible que a lo mejor el reclamase un poquito que le pudiesen engrasar la bicicleta de mejores condiciones óscar camecín atacado del grupo que ha pasado a 46 segundos con una ligera ventaja ahí está el endakari vasco y jenberg bruggen el presidente de la unión ciclista internacional señor arza ardanza y el señor ver bruggen presidiendo este este campeonato del mundo de ciclismo esta prueba en ruta de fondo en carretera para corredores profesionales última prueba de los campeonatos del mundo de ciclismo que han tenido lugar aquí en san sebastián ahí está el paso por la línea de meta y de nuevo otro corredor holandés que busca la oportunidad ha sido neutralizado ya han podido ver roberto eras y el compañero de fuga que no ha entrado mucho a colaborar y en este caso de nuevo la carrera un poquito vuelve a comenzar para estos corredores esto puede suponer un pequeño parón y que esos hombres de atrás como hemos visto encabezados por ahora marino alonso prueba fortuna marino va un poquito más justo de fuerzas pero bueno hay que probarlo y ahí está haciéndolo haciéndolo realidad logan ya la vez vigilando muy de cerca johan musu que es un hombre muy rápido y sabe que no habíamos hablado mucho de él y que está ahí claro lo mismo que está también por ejemplo magnus son el sueco que es otro hombre peligroso porque está bien uno de los hombres rápidos que quedan en este grupo yo no sé si hay alguno que me falte pero yo les voy a decir los que yo tengo apuntados de que figuran en este grupo tal vez falte alguno y sobre todo tal vez incluso pueda sobrar alguno pero yo tengo apuntados moren hud bambón brochar base de rebelín y al haber weston horner maurieras bols di follanetti alonso bartoli bortolami un de marc aus bier joten diez christian gen david revelín johan musu y hambúrguer y magnus son creo todos los hombres que van en este grupo no creo que se me haya olvidado ninguno y ahora sí se está formando un corte con hambúrguer con el museo y al haber marino alonso hudo bols alonso hudo bols y dijo efectivamente van a entrar inmediatamente estos corredores entonces ha pasado 46 segundos yo creo que ahí sí que ya está acabado para ellos no es que a italia yo creo que será la que no se ve ningún mayor azul no sé no se ve muy bien ahora la que tiene que neutralizar esa escapada no va a ser holanda y quien va a neutralizar esta escapada no yo hablo del otro pelotón ya ya pero otro es que esto puede pegarse un pequeño parón no tiene pinta porque se ve continuamente esas arrancadas buscando siempre una escapada y no meter que no se mete a ningún hombre peligroso y marino que vuelve a probar fortuna yo creo que ha indicado además melchon maurico la vista que tirase hacia adelante carlos casagrande le habías dicho no ya decía yo que alguno se me puede haber olvidado porque los he ido apuntando así poco a poco según los hemos ido viendo en el transcurso de estos minutos y alguno se puede haber quedado fuera no pero aquí marino yo creo que va justo de fuerzas pero está haciendo esa labor de desgaste de tratar que tanto melchon mauri como roberto de las hagan lo más cómodo posible este terreno llano en que en el aspecto que no se meta en ningún corredor que le pueda ser al revés no por lo menos teniendo un corredor escapado marino es un gran rodador y bueno pues estar en cabeza de carrera a falta de menos de unos 10 kilómetros para meta da orgullo y sobre todo yo creo que marino ahí se va a morir sobre la bicicleta para tratar de hacer el mayor hueco posible un hombre que nació el 16 de noviembre de 1965 el mismo día que yo no el mismo año claro yo soy un poquito mayor pero somos los dos del mismo día de nacimiento es su sexto mundial aunque participó en el primero 1988 tiene 32 años marino es uno de los veteranos del pelotón español y su comportamiento siempre es excelente no es digno de sí tiene mucha experiencia tiene mucha visión y udo bolt parece que va a probar por ahí fortuna ahora por otro costado y melchon mauri que va a tratar de reaccionar melchon mauri y roberto eras me da la sensación con los dos hombres más enteros que tenemos ahí nosotros y lo único que me ha hecho o estén a medias son los que tenemos ahí he dicho más enteros no les lo digo que estén como estén son los que hay no la verdad es que en Madrid ha corrido muy bien pero ha hecho pues también ha demostrado porque ha tenido que saltar a muchos ataques de esos que se producen para neutralizar cuando iba roberto eras escapado y eso te va sumando un desgaste mientras que ya la vez que se le vea y tiene muchos corredores tienen muchos corredores ahí para poder echar mano de ellos uno bosque vuelve a insistir y por ahora con marco serrano 80 garcía costa que ha pasado a 5 36 en el grupo anterior que ha pasado venían juácaros domingo y ángel edo que son los otros españoles que continúan y dan y clavero que son los otros españoles que continúan en carrera pero ya digo que pasaron a 46 segundos y tal como está aquí que esto no se ha parado que hay continuos ataques y reacciones pues evidentemente ya no hay posibilidades para la neutralización de la gente que viene detrás en este grupo están pues casi casi todo lo que tiene que estar en pueden faltar hombres como riz pero muy poquitos muy poquitos más de los que siempre se ha hablado como favoritos faltan ahí favoritos falta no lo único que tampoco se puede pueden estar todos a la vez no todo el mundo tiene la misma inspiración ese día y tienen la suerte de coger la capa una bueno brocha arranca y brochar es un corredor que es peligroso si marcha bien lo demostró ya la ascensión anterior cuando atacó roberto eras fue el único hombre que llevó rápido al pelotón para neutralizar al español aunque no lo logró por lo menos le dejó que no se fuese demasiado lejos pues estamos en el transcurso de la última vuelta lo va a embrochar cabeza de carrera el francés del equipo festina carlos no se ve mucho se va por él ha pensado que podía ser un ataque peligroso no pueden quedar ya más de dos kilómetros para llegar al repecho de oriamendi y museu se ha ido a por él también también se va por ella si ya la vez está encima de muso y musión que bien ha corrido no se ha dejado ver mucho hasta el final en estas últimas tres o cuatro vueltas es cuando ya ha aparecido y bueno es el actual campeón del mundo la reacción de melchor maury también como nos comentaba carlos después no parece que tengamos un día a la altura de brochar vamos a ver si el corredor belga la actual campeón del mundo y ganador de la copa del mundo progresa ahora camino hacia adelante en este parte final de la carrera esta llegamos en la actual campeón del mundo muy vigilado todo viene y bastante corta voy a las fuerzas no son las mismas y me sorprende porque ahí tenía que estarlo logan ya la vez me sorprende que estando tan vigilante de johann muso logan ya la vez la haya dejado marchar se ha parado ha habido un primera una primera reacción por parte de la ver y después ha parado ha llegado un músico ahí pero él ha parado no es llegar a llegar les ha llegado creo que un holandés no les ha llegado también y ahora hay reacción en el grupo por parte de bohamburger también y un corredor alemán del 10 pero 10 es un hambúrguer los tres españoles que van aquí en el grupo de atrás y estamos a punto de empezar ya obviamente y va bien era pero hay un acelerador 10 en cambio va más justito y le cuesta y en esta plazoleta que convenza que indica el comienzo de la ascensión hoy armén de auri armén de museum brochar hambúrguer que está a punto de llegar el holandés que yo creo que es no les voy a decir yo creo que es bambón no me parece que estaba pensando en lo que ya es un hombre que me extraña que no esté ese parón significa a lo mejor que no va bien ya lo demostró en otras ocasiones y si no no puede no puede dejar y va tirando marino marino ahora está acelerando este grupo se estaba haciendo un hueco un poco grande y está haciendo un buen trabajo para marino probablemente el último ya que puede hacer en este mundial david de rebelín decide arrancar lo ganja la ver a su rueda difó melchor mauri casa grande la verdad que italianos van ahí un montón no sólo van un montón sino que van los que tienen que ir no revel y bartoli y bortolani ahí están de camus sin lo de ambrochar león bambón y buen burguer vamos a ver porque por ahí venía bergui hecha de más aunque ahora ya el que está llegando a grande arranca grande con y ya la vez va mal se abre 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 no puede bols algunos más que ya han cedido y se han quedado entre ellos lo que no era marino el hombre roberto eras tampoco lo he visto se pienso está atrás también roberto eras y marino alonso rochard que está subiendo muy bien lo mismo que museo esto es una subida que a musión también le viene muy bien grande grande bártali de la verde casa grande que está bien delante melchor mauri eudo bols revelín la us aus el stone house que siempre está ahí también el tema burguer es que le he visto fortísimo si hubiese atacado a lo mejor desde abajo hubiese puesto en un aprieto a todos sí 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 al final entre y menos mal que melchor también aguanta y ahí hay un poco ese es el hueco bueno aquí ya estos que vienen atrás probablemente ya roberto eras que ha hecho lo que tenía que hacer y morino alonso también bortolami también con bortolami con un de mar con moren hot ya los que se han quedado ahí algún francés más eso ya tienen poco que decir bueno los italianos siguen bien colocados con casagrande rebelín y bartoli en este grupo de cabeza esto es casagrande que ahora bartoli seguro que bartoli estará afirando el cuchillo para ver en qué momento decide atacar se puede significar que entren otros corredores más y fue prueba fortuna lo único que le va a ir a lo ganchar ahí puede perfectamente controlar al corredor suizo son compañeros de equipo de festina aquí son son de las situaciones pero yo creo que hay cada equipo ya ha tenido conciencia de que representa en qué equipo además que sea final de temporada se puede decir que luego olvida uno las circunstancias que hayan podido concurrir en este mundial bueno pues dijo brochar y bartoli pues son los que están por ahí detrás y budo volks por la derecha y me echar prueba ya y manchor mauric efectivamente es el que prueba muxi un burguer moren hot es el holandés junto con león bambón que va ahí probó melchor y respondió nuevamente logan brochar que está haciendo un fenomenal final de carrera carlos el grupo de magnusson de rebelín va a entrar magnusson muy interesado lógicamente en intentar conectar puede tener sus opciones en el sprint hay tantas que puede tener comentaba en el otro día es curioso cuando comentaba con algún italiano la con davide davide de san el comentarista de la televisión italiana comentaba el hijo adriano de san del que hablábamos antes comentaba con él hablando de magnusson la posibilidad del vitalicio no hablaban que hoy venía el patrón del equipo amor evita que es el equipo que pertenece a magnusson y que venía convencido de que magnusson iba a ganar bueno ganar no sé si ganará pero de momento está ahí al final de carrera león bambón que entra bambón brochar y mauric y mauric atacado enorme si 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 va enorme es que me está impresionando porque ha atacado enorme que no le pueden seguir les lleva a los otros torturados y toda la labor que ha tenido que estar haciendo las últimas vueltas venga melchor bambón y brochar y la verdad es que ahí bambón ha reaccionado muy bien es que es un terreno muy favorable y hay donde marcharse sí 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 pero la estación de lo que tiene que hacer hasta en cabeza de carrera también casi todo el tiempo ha salido algunos ataques y al final hay un pequeño parón atrás sí 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 hay un pequeño parón que puede ser muy bueno enseguida reacciona aquí dijo no gianetti gianetti hay que nervios siempre están haciendo muy bien y yo creo que igual que ayer en la carrera de los 23 españa estuvo muy activa en su chica está en la chica aunque las chicas no tuvieron suerte pero ahora melchor mar y según están dando la verdad que muchos se merecen un premio no pero yo creo que melchor mauri lo está haciendo pero súper bien cuatro kilómetros para el final lo que pasa que lleva muchos italianos y algunos se tiene que sacrificar y en este caso van revelín pero van pasando ante el libro chery bambón son ahora cabeza de carrera venga yo creo que a los tres interesa hay medalla para todos si llegan luego ya se van a repartirlas no pero y los tres tienen una punta de velocidad león bambón más pero bueno francejo casagrande que pide colaboración con ellos están casagrande bártoli y revelín por lo menos porque portolami que era el otro se ha quedado no están esos tres sí carlos ahora con mucha sangre pía intenta que pasen también el resto de corredores no sólo aquí no tiene compañeros y tendrá que aprovecharse el trabajo recuerden que revelín ganó aquí en la clásica de san sebastián o sea que más o menos la cosa iba así hasta que fueron neutralizados los que van por delante y luego revelín se pudo imponer en la llegada está muy cerca león bambón es como que no haya nada porque ahora lo que se trata es de arriesgar aquí en el descenso todo lo que se pueda león bambón melchor mauri lo van brochar ahí viene un poquito destacado un corredor de los italianos que venían al grupo están en el descenso que nos conduce y al centro de san sebastián poco más de tres kilómetros para el final boan burguer el que cierra el grupo ahora todo se ha hecho bien hasta llegar aquí por parte de la selección española melchor que sigue arriesgando bajando con toda la fuerza que tiene lo van brochar y león bambón que aguantan con él venga melchor que no pudo ser en la contraria a ver si puede ser hoy melchor mauri llegando ya al final del descenso esa curva a la izquierda la más peligrosa de las que quedan en el recorrido pasado esto es el momento en que quedan dos kilómetros para el final aproximadamente casi todos están ahí encima no tienen no van a tener ni un segundo de recuperación para preparar la recuperación una indecisión aquí no le pasan a melchor y brochar no pasa como es debido tampoco se enfada porque no le pasan a colaborar atención que la bomba atacar la bomba atacar mauri reacciona brochar también la diferencia que tienen con respecto a los perseguidores es muy escasa como para intentar muy fuerte y ha ido escaqueado ahí detrás de muchos mauri sin pasar a los relevos el propio brochar ni siquiera colabora con melchor para pasar también mejor si se abre un poquito en el paseo de la concha son un kilómetro 700 metros yo diría lo que queda desde aquí hasta el final de la etapa están parando el grupo de sal a ver y estos están parando ha reaccionado por delante con bols con hambúrguer y los italianos que están aquí hay tres tres corredores hay que se ve que están haciendo un poco puente sobre los escapados y son hambúrguer dufo y te había dicho bols no creo venga melchor venga melchor melchor mauri león bambón y logan brochar que siguen siendo cabeza de carrera que poquitos segunditos tienen de ventaja pero con poquitos segunditos arriba yo decía que bastaba aquí no se ponen muy de acuerdo ahí están uno bols rogan difo y bohamburger los tres hombres que hacen esa especie de puente que comentaba a carlos que figuran entre estos tres y el otro grupito aquí es que se van vigilando por partes se vigilan los tres de detrás se vigilan los otros y atrás van a entrar a bols con bohamburger con logan difo a continuación el grupo vamos a pasar a los últimos metros y carlos no digo que el grupo ya la ver yo no sé si llega ya brochar que decide arrancar ve que están muy lejos arranca brochar a un kilómetro melchor mauri león bambón por ahí llegan bohamburger dejale ahí peso al león bambón la carrera que bien arrancó brochar desde lejos reacciona león bambón también melchor mauri y bohamburger pero lo que hay que ver es la poquísima ventaja que hacía falta para llegar a la meta ha llegado bambón bohamburger melchor también ahí están los cinco este es el último giro para jugarse las medallas melchor como le sucedió en atlanta hace un año en los juegos olímpicos está entre los seis mejores entonces fue sexto era una escapada de un grupo de tres y otros que venían por detrás de esos de entonces solamente queda melchor ahí por logan brochar león bambón melchor mauri bohamburger udobol las medallas son para ellos eso ya está claro y logan difó los que arranca por detrás ahora era laurí aus el que yo creo que arrancaba en la cabeza del pelotón pero ahí ellos ya no tienen opciones para las medallas arranca el sprint desde muy lejos vamos a ver brochar bambón bambón que pasa la primera plaza las ventajas son para él es el más rápido de todos bambón brochar udobols mauri se que se queda atrás otra vez que se le van a negar las posibilidades el catalán para conseguir la victoria sprint desde lejos brochar atención brochar 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 hamburgueser bambón bols mauri difó se ha sido el orden de los cinco primeros ganó brochar que ya se arrancó con mucho con mucho terreno por delante bambón eh la sexta plaza ha sido para laurí aus y magnusson no se impone eh muson muson el sprint del pelotón por delante de maurus de magnusson que pena hombre que pena para melchor otra vez se ha tenido que conformar ahora con la plaza que más duele la cuarta la primera que no tiene medalla que mala suerte para melchor ganó brochar segundo fue hambúrguer y tercera plaza para león bambón ahora veremos enseguida la repetición cuarto mauri no quinto quinto mauri me parece bueno cuarto mauri y quinto bols creo ahora lo veremos en cualquier caso pero si no me falla la memoria bueno ahí van llegando el resto de los corredores a la línea de meta con ese tiempo perdido este es el pelotón principal que raro ha sido el resultado final de la carrera con la gente que venía y al haber ha debido mostrar debilidad no porque el hecho de que brochar se fuera bueno para francia un éxito no porque ha ganado brochar para y al haber pues bueno no ha podido repetir el triunfo que ya consiguiera en la contrarreloj pero en las dos carreras de profesionales han ganado los franceses y al haber y brochar y para brochar bueno para brochar y para el festín al final ha sido un hombre del festín ahí bambón tiene una ventaja pues muy seria como para adjudicarse la victoria pero se ha reventado no podía más y brochar que es un hombre rápido pero en un gran sprinter hoy ha hecho el mejor sprint de su vida el que le ha servido para ganar brochar hamburguer ah no perdón sexto sí brochar hamburguer bambón bols mauri y difo quinto quinto melchor cuarto fue bols y sexta posición para difo esta ha sido la llegada en la línea de meta claro melchor hizo el corte melchor hizo el gasto y al final pues claro ha pagado el esfuerzo realizado de estos últimos siete kilómetros sí pero bueno lo ha hecho muy bien para brochar jugaba muy bien el hecho de tener un hombre como logan ya la ver era el que invitaba a no entrar al relevo como así lo ha hecho a lo largo de esos dos últimos kilómetros dejando el peso siempre a león bambón ya melchor mauri ellos entre ellos han atacado y él justamente pues esa punta de velocidad que tiene y soltó el cansancio de león bambón a la ha permitido pues conseguir pasar el primero en la línea de la llegada de brochar de hamburguer que gran éxito para él a mí es un corredor que me encanta nunca tiene mucha suerte tercero bambón cuarta posición para los dos bols quinta posición para melchor mauri que va a llegar ahora a la línea de meta ahí le tienen cruzando ha hecho todo lo que ha podido el catalán sexta posición para el corredor lo gandifo que venía en el grupo aquí ante nosotros están parados discutiendo y con razón ángel edad y clavero porque han dejado pasar a buño y otros cuantos y donde no les dejan pasar a ellos porque son españoles impresionantes bueno aquí ven la clasificación logan brochada en primer lugar seis horas dieciséis minutos a una media velocidad media de 38 kilómetros 694 por hora no 800 694 metros la verdad es que ha sido una una carrera muy lenta las primeras tres vueltas y luego justamente a partir de la cuarta vuelta pues se ha vivido con grandísima intensidad una vez que comenzaron los ataques no se ha parado en ningún momento bueno pues vamos rápidamente ahora con una publicidad que tenemos porque luego tenemos el podio y tendremos algunas entrevistas con los protagonistas y cuanto antes nos quitemos del medio esto pues mucho mejor logan brochada no hay bien la felicitación de lo gandifo que es compañero de equipo del equipo festina y naturalmente pues bueno es una satisfacción para ellos aunque haya ganado suizo en francés de la sia suiza no pero ya el primero medalla de oro segunda posición para bamburgia el medalla de plata tercera posición para corredor se me ha ido la memoria tercera posición para el corredor león bambó león bambó león bambó león bambó león bambó los mercados maurí logán tipo no sé si llegaron por trato brosciar è stato sempre il più attento al look è stato il primo a portare i capelli lunghi è stato il primo a portare la bandana un look nuovo e un look e che gli ha portato fortuna farà una bandana arcobaleno sicuramente brosciar è nato alle mans il 26 marzo del 1968 ed è professionista dal 92 nella 96 è arrivato 10 volte secondo e al tour de france cadde quattro volte era sempre per terra quest'anno ha vinto quattro gare ha avuto problemi di salute inizio stagione e poi ha fatto un ottimo tour de france dove ha vinto una tappa e ha partecipato alla vuelta e così preparato alla vuelta a questo campionato del mondo guardiamo l'ordine d'arrivo davide ci sono sei nazioni diverse e il primo degli italiani parto lì decimo come vi avevo detto ci sono stati dei problemi nella nell'ultimi chilometri lì ci doveva essere sono partiti prima in tre anzi primi in due poi è partito bambonda solo poi sono partiti altri tre gli italiani fermi o non ne avevano più e quindi può capitare perché dopo 260 chilometri può anche succedere che uno sia stanco o non si sono intesi però l'impressione che è stata proprio subito quella che rebellina e casa grandi si siano sacrificati per bartoli poi è successo qualcosa per l'altro le immagini in quel momento non le abbiamo viste qui invece abbiamo le immagini del clan degli azzurri diciamo le immagini della nostra zona raponi che avevamo sentito prima abbiamo lasciato la nostra telecamera lì proprio per e beh l'espressione l'espressione dei volpi dei dota proprio la delusione la tristezza e l'amarezza beppe saroni questo mondiale che si poteva vincere che c'è sfuggito proprio nelle battute finali ma sai non è bello dare delle rotazioni negative dopo la corsa perché non si può però dobbiamo dire che bartoli ha speso tantissimo per rientrare tati è stato tagliato casa grande tredicesimo rebellini quattordicesimo bartoli decimo da vita tutta detto fuori penso dalla caduta però casa grande bortolami e rebellini devono giocarsi le proprie possibilità qui nel finale è sfuggita la corsa e probabilmente da quello che abbiamo visto non c'erano le gambe ecco questo possiamo dire senza voler fare polemiche o critica così è andata ed eccolo qua a brociare un corridore che si era messo in evidenza proprio per la sua tattica da guascone per questi suoi attacchi spesso considerati scriteriati ma fa parte un po' della filosofia tattica della festina che manda sempre all'attacco qualcuno che vuol sempre vedere un uomo in prima linea anche se prudenza prudenza tattica dovrebbe far pensare invece a qualcosa di più tranquillo eccolo qua ve l'avevamo detto capelli lunghi orecchino bandana adesso se l'è tolta un look nuovo un look dare in baggio ha sempre veramente onorato la propria professione quando è andato in fuga non si è mai tirato indietro veramente un atleta degno del nome di grosso personaggio ma grande atleta ma soprattutto grande personaggio sino oggi si era fatto notare si era fatto così fotografare e segnalare per i lunghi capelli per l'orecchino e per la bandana oggi dimostra di essere veramente un atleta pronto ad interpretare alla grande una grande manifestazione una maglia iridata che non viene assegnata ad un carnea di qualunque no no ma se tu ci fai caso quasi tutti questi corridori qui davanti sono corridori alla brochure corridori finisseur corridori che non hanno paura di rischiare nel finale e soprattutto sono stati avvantaggiati da questo percorso che poi alla fine è stato bello emozionante e aperto un po a tutti un corridore generoso che sa rischiare un corridore che merita e d'altra parte per vincere un mondiale una corsa di un giorno bisogna anche tentare di queste cose la nazionale francese ha sempre tenuto sotto constante controllo la corsa non solo difendendosi con Montizarro e con Marino Alonso en el cox della selezione spagnola delante così è rapidamente con Marino Alonso perché il esforzo ha sido molto buonissimo Marino si nel mondiale è una carrera che da tutto è una carrera di molto tempo e con la lluvia poi più ancora tu ademais in lo che respecta a lo personal tendrò se supone un balance positivo perché lo hai intentato almeno si ha stato molto bene il è stato davanti e e bueno te queda un poco la ma sordoca di aver conseguito algo però 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 bueno estoy contento del rendimento nel mondiale has hecho un intento tipo aquel de la etapa de Santander en la Vuelta a España però come se ha frustrato esa tentativa? si se ha frustrato perché venia atrás los alemanes, querían lanzar autobols para lante e quindi ven un poco cebados de atrás e bueno eso ha provocado de que no prosperara l'intento sino podía aver prosperato un poco más e poter tenido algo más de chance basicamente yo creo que el conjunto español se ha comportato si yo creo que si, hemos estado en una carrera muy bonita, hemos estado en toda la carrera delante, en todos los cortes y bueno al final pues hemos estado también con Melchor delante en la escapada de 5 o 6 corredores entonces no se puede hacer más, no? gracias Marino a descansar y enseguida estaremos en cuanto el propio Melchor Mauri así nos lo indique con todos ustedes y con el corredor catalán bien pues ahora ya vamos enseguida asistir a el podio, ya suenan las fanfarrias ya suenan las fanfarrias para preparando pues la imposición de Mayos y de las medallas a los tres corredores primero según el tercero de la etapa, ya saben ustedes el francés Logan Brochat en segundo lugar Boa Burger, Dinamarca y en tercera posición León Bambon de Holanda acto protocolario que yo según estaba marchando Melchor Mauri a falta de 5 kilómetros yo creo que, bueno, más que yo, yo creo que mucha gente y sobre todo Melchor soñaba con conseguir haber subido en ese cajón bueno pues ahí ya están ustedes viendo a Logan Brochat, a Poe Hamburger y a León Bambon los tres primeros en este campeonato del mundo una victoria la de Logan Brochat pues bueno, si no esperada, por lo menos importante para el ciclismo francés todo el mundo pensaba en Yelabel pero al final ha sido en el corredor del Fastina era la guerra entre ambos, pero yo creo que trabajaba muy bien Francia para todos, ¿no? para Yelabel y para Brochat, que eran los dos que tenían que rematar al final y lo ha hecho ya de forma definitiva el francés consiguiendo la victoria vamos a asistir al podio y tenemos con nosotros a Miguel Indurain para dialogar un ratito con él, pero vamos por el orden de protocolo importante que es el triunfo de Logan Brochat un triunfo quizá inesperado no era uno de los hombres que más contaba para conseguirlo y al final pues supo reaccionar muy bien a la ataque de Melchor Mauri yéndose con Bambón y con él y aunque luego llegaron otros tres como Hamburger, Bols y Diffo supo reaccionar extraordinariamente bien imponiendo José Heinberg Bruggen, el presidente de la Unión Ciclista Internacional le entrega el Maillot ahora están en el podio en todas las personalidades importantes que hay aquí hoy el presidente de la Unión Ciclista Internacional le entrega la medalla de oro y el Maillot Arco Iris que el año que viene podrá lucir el corredor del Fastina hacía dos años que lo llevaba el MAPEI primero con Abraham Olano y después el año pasado con Joja Musion y ahora es probablemente el equipo más fuerte que se ha consolidado para la próxima temporada junto con el MAPEI en el ciclismo internacional Boe Hamburger, el danés es también Eidgen Bruggen el presidente de la Federación Internacional de la Unión Ciclista Internacional que le entrega el Maillot Maillot no, en este caso la medalla de Prakasolo y León Bambón el corredor holandés del equipo Rabobank bueno, dos corredores de dos equipos holandeses Bambón del Rabobank y del QVM aunque correrán el casino la próxima temporada Boe Hamburger el que llevan, han conseguido segunda y tercera plata ahí están los tres en el podio ahora vendrá la entrega de los Ramos de Flores que siempre tienen lugar aquí en estas celebraciones que tienen lugar en San Sebastián es el alcalde de la ciudad Solomé de Orza el que hace entrega de esos Ramos de Flores para Logan Bruchard, el primero para Boe Hamburger, el segundo y en tercer lugar para León Bambón en estos instantes el alcalde de la ciudad y ahora queda todavía la chapela esa que nuestro invitado que tendremos luego aquí ya se ha puesto alguna vez Miguel Indurán también tenemos otro invitado que es Melchor Mauri iremos por orden y yo creo que Melchor Mauri será nuestro primer entrevistado porque tiene que marcharse y después Miguel Indurán hablaremos con él ahí es el señor Ardanza del Dakar y Vascon el que hace entrega de esa chapela a Logan Bruchard y bueno pues también otra medalla de oro la verdad es que los franceses han casi tenido más éxitos que los italianos oro en chicas en la prueba que consiguió el triunfo Gianni Longo oro en en las dos carreras de corredores profesionales con Logan Yalaver y con Logan Bruchard suena el invernacional francés la marsellesa una vez más en este campeonato del mundo al mismo tiempo que se usan las banderas Bruchard con sus pelos al viento y bueno ahora sí ahora ya se da cuenta que es despojarse de la chapela para escuchar el invernacional de su país y las personalidades en el pueblo bueno banderas de Francia Dinamarca y Holanda y Holanda las de Francia y Holanda ya ven que tienen los mismos colores unas en forma vertical y otras en forma horizontal cuando acabe el himno iremos con Mauri que es nuestro próximo invitado luego escucharemos a Logan Bruchard que ya lo hemos hecho en el nuevo primero escucharemos a Miguel Indurain y despidiremos con Logan Bruchard el nuevo campeón del mundo que ya lo hemos escuchado en la entrevista mantenida en teledeporte pero que no ha hablado todavía con nosotros en la dos la verdad es que el mundial ha acabado incluso antes de lo previsto son las 4 y 20 de la tarde y es que el promedio general de la carrera pues ha ido superándose rápidamente en la última parte de la misma hasta llegar a los 39 kilómetros prácticamente por hora 38 kilómetros y 700 metros lo van a brochar nuevo campeón del mundo en el podio con él Juan Burri de Dinamarca segundo puesto León Bambón Holanda tercer puesto un podio en el que una vez más nubos españoles y en el que una vez más por mala suerte ha sido Melchor Maurio que más cerquita ha estado de poder conseguirlo vemos ya para la posteridad esta foto con los tres en lo más alto del podio y vamos rápidamente a otra posición en la que tenemos a Ramón Pizarro con Melchor Maurio adelante Ramón así es una foto para la posteridad que se ha perdido por muy poquito verdad Melchor podías haber estado tú ahí en ese podio si yo creo que podía haber estado ha faltado poquito pero las cosas son así yo creo que lo he intentado me la he jugado de un poco de lejos porque sabía que si llegaba con Lorán Museo y compañía era imposible baterlos al sprint me ha salido bien he conseguido irme con tres corredores pero bueno no han colaborado lo suficiente iban siempre mirando hacia atrás haciéndose el remolón y eso ha hecho pues que al final nos cogieran otros otros tres creo por detrás ellos han salido beneficiados porque uno ha conseguido el oro y el otro el bronce y el más perjudicado y el que más empeño ponía era yo y el que me quedo sin nada evidentemente la clave de la carrera ha estado ahí porque si Brocher fundamentalmente Brocher hubiese colaborado ahí también el corredor holandés Bambón medalla teníais los tres segura si los tres teníamos medalla lo único era ya la cuestión de jugársela en el sprint para saber el orden pero seguro que los tres conseguíamos medalla lo único que mira se la han jugado a ellos les ha salido bien y a mí me ha salido mal si yo hubiese hecho como ellos pues quizá nos cogen detrás quizá hubiese recuperado un poco y yo al sprint les puedo ganar pero quizá nos cogen otros corredores y que son más peligrosos de cara al final y es peor o sea que ahora una vez acabado y viendo el resultado es muy fácil darle vueltas y pensar si lo hubiese hecho así si lo hubiese hecho de la otra forma creo que he hecho lo mejor que podía hacer yo intentaba llegar porque sabía que si llegaban los tres medallas era segura pero no ha podido ser nos han cogido al final otros tres cuatro corredores y al final me tengo que conformar con la quinta plaza pero con la satisfacción de haber hecho un gran mundial un gran mundial efectivamente en un terreno que yo no sé si era el tuyo exactamente no la verdad es que no el repecho no se hacía lo suficientemente duro quizá si hubiese sido solamente 500 metros más largos hubiese hecho quizá más selección pero no es que me haya ido mal yo creo que me he encontrado bien sabía que llegaba bien físicamente pero siempre tienes la duda de ver cómo te vas a encontrar en los momentos claves que es al final me he encontrado bien he podido estar entre los mejores y bueno me la he jugado y no se ha ido bien ¿qué es lo primero que has pensado al cruzar la línea de meta? pues estaba muy enfadado estaba muy enfadado porque se me ha escapado una oportunidad muy grande de conseguir un campeonato del mundo y eso no pasa todos los días la oportunidad quizá que no vuelva esperemos que vuelva otra vez esperemos que tengamos el año que viene ya el próximo mundial espero que tengamos oportunidades espero que que pueda estar allí que pueda estar en un buen momento de forma y volver a intentarlo pues a ver si es así gracias Melchor por el momento esto es todo desde la carpa del equipo español aunque pronto estaremos con el seleccionador nacional Paco Antequera cuando tú lo consideres preciso Pedro estaremos con él para poner el punto final será eso antes tenemos pues bueno a Miguel Induray ¿qué te parecía lo que decía Mauri? es que cuando se escapa una oportunidad de estas debe dar una rabia ¿no? decir que tal vez nunca se vuelva a repetir poder ganar un campeonato del mundo ¿no? bueno tal vez no se puede decir nunca pero por lo menos se lo ha intentado ha estado muy bien y ahora con la ilusión de intentar hacerlo el próximo año creo que es en Holanda también como lo ha hecho este año la verdad es que no era un recorrido duro no era un recorrido excesivamente selectivo pero yo creo que el comportamiento del equipo español ha sido muy bueno han estado en punta de carrera siempre al final han llegado todos hasta Casiedo a llegar si no iba a ser por el último corte que se produjo como consecuencia de una caída si no hasta Ángeledo podía haber estado incluso las posibilidades habrían sido mayores ¿no? se ha corrido bien sin tener un líder claro como otros años sí estar en casa y no tener un líder claro creo que a la selección ha venido muy bien falta un poco rematar pero han estado en momentos claves duro el circuito no ha sido duro pero los corredores yo en principio he visto muchos ataques muchas escapadas sin que de todas representadas por un equipo por corredores del equipo pero no ha habido o sea ha sido muy rápido ¿no? se ha rodado rapidísimo y eso ha sido hecho que la carrera fue ser durísima y se ha llegado todo en grupos ¿no? entonces al final los corredores el tiempo el aire ha hecho un mundial muy selectivo como tantas otras veces no gana uno de los que están en las quineras del principio ¿no? como ha sido el caso de Logan Brocher Francia ha corrido muy bien muy bien y él ha sido el que al final ha sabido rematar para quedarse con la medalla de oro ¿no? sí, ha corrido bien han estado también cinco corredores una escapada de diez han estado muy atentos toda la carrera quizá ha pagado Yalaver que estaba en todo momento muy atento haciendo muchos esfuerzos y en un mundial cuando haces muchos esfuerzos al final se paga y la pena ha sido Mauri que ha estado casi que con los dos que han estado bueno, con los dos que han estado en los primos del podio ni le ha faltado el hacer tercero pero no sé luego Italia quizá ha cogido mucho la responsabilidad desde un principio y al final lo ha pagado porque se le han escapado muchos corredores y ha tenido que hacer con esos esfuerzos a mí es que me parece que los italianos han corrido mal ¿no? porque había montones de fugas en las que iban tres y cuatro y no les daban por buenas iban por delante sin colaborar y por detrás persiguiendo ¿no? cuando habían metido hombres como Bartoli que es un recurso para la victoria como Rebellín que puede ganar o como Casagrande ¿no? y en cambio no les bastaba querían seguir tirando por atrás son quizá demasiado ambiciosos y querían asegurar demasiado ¿no? no, lo que ellos siempre trabajaban muy fuerte como selección y tendrían las órdenes de trabajar para uno en concreto no sé quién en ese momento pero para uno y ellos van a tope con esa consecuencia y no miran si está un compañero o otro en fuga sino el que tienen ellos como favorito no está adelante entonces tienen que trabajar a destajo ¿es el primer mundial sin Indurán? aunque no estuviste en el de lugar en el año pasado todavía entonces eras corredor en activo aunque luego resultó que no lo eras bueno, ¿cómo ha sido el resumen de esta temporada en la que ahora se pone punto final? que si de verdad es la primera sin Indurán para el ciclismo español desde tu punto de vista bueno, muy abierta ¿no? no ha habido un dominador claro de toda la temporada sino que ha habido pues diferentes dominadores dependiendo de la época y luego el resurgir de jóvenes valores ¿no? aquí se ve a Brochard se ve a la Origen se ven a otros corredores que a Ulrich, etcétera que van cogiendo pues ese ritmo en las clásicas y tal no ha dominado uno la temporada y ha habido ese cambio generacional poco a poco quizá no ha habido de golpe pero sí poco a poco y de los españoles pues también ¿no? porque han aparecido pues todos esos que han ganado este año Juan Carlos Domínguez un Roberto Horas que hemos visto sensacional un Santi Blanco bueno, me olvidaré de muchos pero Rubiera no sé José María Jiménez etcétera etcétera muchos ¿no? que no hay quizá uno tan grande como eras tú evidentemente pero que hay muchos que apuntan muchas cosas sí apuntan muchas cosas quizá ha faltado ese líder pero luego ha habido grandes corredores que han hecho muy buena temporada y aquí está que casi todos son novatos en un campeonato del mundo y cuando eres novato en un campeonato del mundo al principio la pagas en un campeonato del mundo no tienes que hacer ni un esfuerzo hasta la última vuelta prácticamente la última vuelta a jugártela si te sale bien y si no pues mala suerte a por otro año entonces cuando prácticamente eran todos chavales jóvenes se le pedía demasiado un mundial en casa con toda la afición pero han respondido muy bien seis días en el mundial invitado honor Miguel Indurain has estado por aquí con Marisa y con el niño paseándote y viendo cosas desde fuera como lo has visto ¿qué te ha parecido? te vas a gusto de aquí de estos seis días has estado encantado sí he estado muy bien un poquito ajetreo cenas, comidas pero bien saludaba a muchos amigos que tengo dentro de lo que es el ciclismo que he estado muchos años y no sé contento por haber un poco saludado a corredores a todo lo que compone el periodista que he estado muchas veces con vosotros y también volver a saludar a todo este mundillo que es el ciclismo antes de la dios Miguel este ha sido un año sabático casi para ti pero el año que viene también o piensas ya meterte un poquito más en algún día no sabático del todo no ha sido porque al final siempre me lío y luego cosas que también antes pendientes de que antes no podía porque tenía cosas que hacer entonces ahora tenía que cumplir con esos deberes que antes no pude y ha sido un año pues ajetreo viajes no la tensión y la complicación de antes que tenía que estar siempre en forma y siempre viajando con mucha responsabilidad pero ahora pues viajes pero de otra forma más extendida Miguel ha sido un placer compartir estos minutos contigo espero que el año que viene sea más somos los primeros de la lista cuando decidas volver a hacer algo si los primeros cuando me decida pues intentaremos pues con vosotros que seguís el ciclismo que estáis siempre apoyando el ciclismo el compartir horas con vosotros nosotros y con ellos con todos los espectadores gracias Miguel por estar con nosotros y que te vaya bien que te vaya bonito que dicen muchas gracias bien tenemos ya Paco Antequera con Ramón Pizarro el seleccionador nacional que debutaba en este mundial adelante Ramón así es ya para cerrar las intervenciones desde la carpa del equipo español nada mejor que conocer la opinión el balance final del seleccionador Francisco Antequera bueno pues la verdad es que el balance ha sido muy positivo los corredores han hecho al pie del cañón todo lo que se les ha mandado quizá Leadni teníamos que esperarlo un poco más al final pero se ha visto con fuerza y con ganas igual que todo el resto de compañeros y bueno la verdad unos han tenido que sacrificar para que luego pudieran estar otros quizá a lo mejor la caída de Tafi ha sido la que nos ha cortado un poco Ángel Edo que teníamos una baza para el final pero bueno han entrado tres corredores muy valientes lo han demostrado en la carretera se han dejado a la piel todos los corredores y creo que esto ha sido un equipo un equipo porque han trabajado en equipo y cada uno no ha ido a hacer su carrera de todo lo que se había hablado en el hotel antes de la competición ¿qué es lo que ha faltado? bueno faltar yo creo que no ha faltado nada nos ha faltado un poco de suerte con la escapada esta de Melchor ¿no? al final han estado tres corredores que en un principio les habíamos guardado para el final entonces quizá a lo mejor esperábamos a alguno más ahí delante pero yo creo que estábamos muy bien representados y creo que no ha habido ningún fallo creo que los corredores han demostrado un gran nivel y como te he dicho antes han trabajado mucho y ha salido muy bien la carrera qué pena bueno la ambición y la falta de cooperación en menor medida de Van Bon sobre todo de Brochard porque si no la medalla estaría ahora en el lado español bueno pues sí la verdad es que sí yo creo que Brochard se ha excusado un poco con que llevaba ya la Ver detrás pero Brochard en ningún momento no creo que tanto ni él ni Biren que dieran una pedalada por ya la Ver solo han sido simples rumores creo que ellos han hecho su carrera y de hecho así al final lo han demostrado muy bien muchas gracias Francisco Antequera bueno pues este puede ser el resumen de lo sucedido aquí en la carpa del equipo español sobre todo destacando la actuación final de Melchor Mauri de Marino Alonso y de Roberto Heras desde aquí todo esto fue todo gracias gracias Ramón ¿qué te parece Pedro lo que acaba de decir Paco Antequera de Virenque de Brochard con respecto a la Ver hombre de Virenque sí que me lo creo un poquito pero de Brochard yo creo que no Brochard creo que es un corredor muy competente que sabe lo que es luchar por equipo ya lo ha demostrado en muchas ocasiones y además ha sido gran beneficiado por Togán ya la ver es un poco como en el Mundial de Colombia pasó con Olano respecto a Miguel Induray Miguel le hacía ir de freno y Olano tenía la suerte de tirar hacia adelante porque tenía a su favor que había un hombre como Miguel Induray que estaba haciendo de freno así que yo creo que Brochard se ha visto beneficiado y creo que sí que es un hombre que suele trabajar por un equipo en este caso es el equipo francés y yo creo que sí que lo ha hecho de Biren que yo siempre tendré mis dudas ¿a qué te parece? Miguel tú que los conoces a todos además que has corrido mucho con ellos ¿qué te parece? bueno Tiene un carácter muy diferente a Brochard no conozco mucho sé que es un luchador nato siempre está luchando Biren que pues es más suyo en carrera lo ha demostrado siempre que va a ser para suya aunque esté un compañero suyo escapado pues va a hacer su carrera aquí no lo he visto porque he estado entre la comida etcétera no he visto mucho la carrera pero sí que Brochard lo ha hecho muy bien ha aprovechado el esfuerzo de Mauri quizá para Mauri es una pena pero Brochard decía se excusaba que tenía un compañero que era Yalaver que podía luchar que luego no ha ganado ese sprint pero por lo menos les ha engañado a los otros corredores entonces se lo ha jugado de esa manera ahora Charly Motet que es el seleccionador nacional nuevo este año seguro que le da un poquitín lo mismo lo que digan porque ha ganado en Francia el oro contra el loco en Yalaver y el oro en ruta en línea con Logan Brochard Logan Brochard es nuestro último invitado del día de hoy Carlos D'Andrés desde otro punto informativo habla con el nuevo campeón es un hombre que vale para todos Felicitaciones Loan eso es lo mejor para un coer en el combo es siempre atacante es una recompensa de todo el trabajo que fue hecho desde que yo he hecho de la moto y hoy es un día magnífico y por el momento yo tengo mucho mal a realizar pero para mí es magnífico es un buen trabajo de toda la equipe con los coers como el Edric Basseur como Westdon hemos trabajado en comenzar para Jalaver pero tú has disfrutado de tu ocasión es verdad que hemos tenido una equipe bastante fuerte y una equipe muy soudada que quería hacer algo es verdad que Laurent era muy fuerte así hemos trabajado mucho para él pero es un viraje que me encontré en el echapé de vent y yo he attendido y yo he visto mi carta al sprint el circuito no es muy difícil pero la carrera es un alto nivel sí, es muy rápido ya bien antes de la mi-curse pero el circuito fue bastante selectivo muy usante muy usante en la misma época tu ganes la tabla de toda la francesa en el centro de julio y el campeonato del mundo es fantástico y escogido a la hora de elegir esas cosas bueno, ¿qué decía Pedro? bueno, comenzando un poquito por el final decía que claro, lógicamente era una jornada inolvidable porque consiguió el mayor arco iris la medalla de oro en un mundial es algo impresionante unido sobre todo con esa victoria de la etapa del Tour donde consiguió la victoria a su vez a su vez decía que bueno que daba un circuito no era excesivamente duro pero sí que era de potencia sobre todo para ese repecho y que se ha rodado muy fuerte quitando las primeras vueltas se había rodado muy fuerte y que a partir de entonces pues bueno en el equipo francés ha trabajado siempre para Logan y a la Ver trabajo que él se ha visto favorecido sobre todo en los últimos kilómetros porque se ha aprovechado ese esfuerzo de Lomban Bon y Melchor Mori ha dicho de los dos acompañantes y al final pues ha tenido la suerte de superar a los holandes bien pues este es un poco el punto final señores aquí de alguna forma finalizan esta temporada de 1997 para todos nosotros para Televisión Española quedan algunos criterios que se van a correr en los próximos días y que ellos también tendrán información en Televisión Española pero la temporada oficialmente que queda también pero bueno el Giro de Lombardía y alguna carrera más que podrán ir viendo por ahí pero fundamentalmente se ha acabado la temporada 97 Don Pedro Delgado nos veremos el año que viene en Televisión Española yo tengo la subida en Montjuic todavía el domingo que viene yo me voy de vacaciones Don Miguel Indura y nos veremos espero que también en Televisión Española la próxima temporada a todos ustedes muchas gracias hasta siempre ha sido un placer compartir con ustedes estos muchísimos días que nos ha dejado agotados de este año 97 muy buenas tardes a Sebastián adelante compañeros en Barcelona buenas tardes buenas tardes a todos